La capital de los simios Ay, en el año de los gemelos Ay, su firama reina Desde el nieve Que extenderá su plaga En su valor, desde el tercero de la noche a la tierra de las siete colunitas. Y en el caos, transformando en polvo, hombres del crecheo, a la colunidad, en la sombra de la humanidad. El video se suena a esa hora. Bienvenidos a este especial de cuarentena de... La, 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 la. ¿Cómo está, Monsieur Fanchot? Bien. ¿Cómo está, Monsieur Station? Bien también, espero seguir así. Perdón, se murieron todos. Estoy sanito. Esta es la canción de la alegría. Sin palmas. Mi abuela vivía en Renca. Oh, que soy pesado. No voy a partir así. No, pues, bueno. ¿Cómo está la capital? ¿Hay vida en la capital o no hay vida en la capital? No sé, Juan, se han muerto tantos culiados, dicen, por ahí. No, sí, se ha muerto solamente una persona, lamentablemente. Aunque, pucha, entremos al tiro en materia de Juan. Entremos. Entremos. Bueno, ¿vieron lo que dijo el ministro Mañelich sobre la persona que murió? No. ¿Que era buena persona? No, no, eso lo dijo antes. Lamentablemente dice que lo dejamos ir en... ¿Cuál es la palabra exacta? ¿En paz? No, no en paz. Así como... ¿Con el estatitario? De la manera más tierna posible, más buenita. ¿Con los hitos? A ver, déjame buscarlo, déjame buscarlo, déjame buscarlo por aquí. Eso debería estar listo. ¿Cómo será eso? Sí, que justo me acordé que fue como muy brutal lo que dijo. Mañan. Con el primer fallecido. Mañan. La pobre abuelita. Pero lamentablemente... Lamentable, lamentable. El ministro... Escucha, por aquí tiene que estar, por aquí tiene que estar. Continúen ustedes por mientras busco yo la... En el próximo capítulo lo veremos. Sí, pues ya en el próximo podcast vamos a comentar... ¿Cómo está hijo, Station? Bien, pues aquí esperando sobrevivir a este caos que hay en la ciudad. ¿Cómo hay que vivir estos días con la pandemia? Puta... Ah, bien, pues en cuarentena en la casita. ¿Cuarentena? En cuarentena. ¿Cien por ciento? Sí, para que andamos con... Ajá. Y nada, pues. O sea, luz y agua... Y gas cortado. Oh, restringido total. Restringido total. Lo bueno es que van a pasar para tres meses más. ¿Viste que van a dar una prórroga? Todos estos hueones... Ya. Espera, está mandando el coronavirus. Yo creo, puto. O sea, ¿a qué te referís tú, puto? Yo no. Ah. Yo pregunté nomás. Ah, ya. Chúchala, weá. Bueno, rebobinemos entonces, weón. No, ha estado bien. ¿Y usted, Don Pancho? ¿Cómo ha pasado la cuarentena? Bien. Día de la semana de mierda, sí. ¿Por qué tanto? Eh, por la pega, el tema del corona, weón. Te toman la... Eh... ¿La garganta? No, weón. La weón, la temperatura, la entrada... Eh... Parece como película apocalíptica zombie, la weón. Con un termómetro rectal, ¿no? Ojalá, pero no. Es una pistola. Ah, ya. Peor todavía. Aunque me pistolean dos veces. Caribe 32. Ah, las conocí. Tanto zape, eh. Las conoce. Station, juguetón. Sí, pues. Oiga, saludemos a todos los que nos escuchan antes de entrar en materia con el coronavirus porque no hemos saludado nadie. Bueno, hola. Eh... Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en todos lados. Eh... Y mientras rellenamos, el profe busca lo que dijo el ministro. ¿Profe, vas a encontrar esa weón algún día? Eh... Espero que... Sí, que ya lo puedo encontrar, de gracia. Ya, pero... Bueno, la wea que diga el ministro no es importante porque es mañaliz. ¿Para qué andamos con wea? Bueno, sí. Mira. Prácticamente dijo que la dejamos ir con... No es textual. ¿Con ternura? Claro, sí. La dejamos ir humanamente, así como... Como que lindo. Humanamente hablando. Y yo me pregunto, ¿cómo mierda podías dejar ir a una persona así humanamente? O sea, que la desconectaste despacito del ventilador. Claro. Era una persona de 82 años que estaba postrada, que no tenía mayor expectativa de vida. Pero los médicos, según el juramento hipocrático, deben hacer todo lo posible para que la persona sobreviva. Por lo tanto... Que más y más digan que la dejaron ir, así como... No, sí. La dejamos ir de una manera pacífica, así. No me acuerdo cuál es la palabra exacta. Puta, es que a lo mejor fue en un contexto de... No sé, le dijeron a la abuelita... Eh... Por ejemplo... Abuelita, ¿a usted le gusta que a mí lo haga? Sí, dijo la abuelita. Ahora lo va a ver. Va a estar cerca de él. Ay, mi Roberto Brú también queda tan lindo. Ay, qué triste, Juan, qué triste. No, pero ya, ¿cuántos contagiados van a la fecha? 537 infectados y un fallecido. Un fallecido. Recordemos que para el primer programa... Dijimos que existía la sospecha de que había un caso en el hospital del Carmen. Cosa que no fue. Profe, te paseo. Yo lo encontré más rápido. ¿Sí? Te apuesto que esta. Tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por coronavirus. Mujer de 83 años postrada en la... Que se optó por un manejo compasivo. ¿Eso es? Sí, sí. Manejo compasivo. Clap, 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 clap. Fuerte el aplauso. 10 segundos, weón. 10 segundos. Es que yo lo estaba buscando en un WhatsApp que lo tenía por ahí, weón. Oye, el fanchón va a tomar el hilo conductor de esta weón, parece. Parece, parece. A weonado. Weón, eso puse. Primera muerte coronavirus. Nada más, nada más, weón. Este weón me arregla el computador. La hace todo este weón. No, si este weón es mentolátum. Sí, es mentolátum, weón. Sí. San Google. ¿Le gustan los carabineros? Claro. Echale con amarillo y pulido. Y el bicarbonato. Pero entonces le dieron un trato compasivo a la bolita. Bueno, también se tiene que entender, aunque el trato compasivo, no sé, puede ser que la bolita ya estaba muy por pico. O sea, en este país un trato compasivo es que a los 60 años ya fuiste bueno. Pero si en este país, a los 60 años ya fuiste bueno, en todas clases, en todo ámbito de cosas. Pero de que no te hiciste bueno. ¿Y no tenemos la mejor saluda del mundo? Sí, pues. Por eso, imagínate en otros países, pues, pescan a palos a la abuelita y la matas de mismo. No necesitamos la cama, conchitame. Bueno, tengo entendido que en Italia, no sé qué tan verdad sea, pero tengo entendido que en Italia, a los pobres abuelitos ya, como el sistema está tan colapsado, lo están dejando ir. Sí, pues, lamentablemente en Italia ya están elijando. Compasivamente, claro. O sea, es que esa palabra me dio mucha vuelta, así como, ¿cómo mierda la dejamos ir compasivamente? ¿Qué mierda se refiere? O sea, que, por eso digo, la desconectamos despacito del este, le hicimos un arrurumi niña mientras la desconectábamos, le colocamos la inyección letal, ¿no? Para que no se refiera más, no sé, ¿a qué se refiere con compasivamente? La palabra lo dice, pues. Sí, pero, ¿cuál es el alcance de esa palabra? Compasivamente. De compasión. A lo mejor fue como Cerati, porque viste que a Cerati también lo tenían conectado, vieron que no llegaba al 100% carga y lo desconectaron. No, pero tú sabes que a Cerati lo sacaban los martes y los viernes del patio, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para que hicieran la fotosíntesis. Hoy los fans de Soestéreo nos van a sacar la chucha. Lo siento, ya. Ya. 537 infectados. Dijimos que en el primer capítulo que supuestamente había uno. En el segundo capítulo ya habían tres con el hospital de Talca. En el tercer capítulo habían 75 infectados. En el cuarto, o sea, hoy día 537. Y suponemos que para la próxima semana aceptan unos 5700. ¿Cómo se propaga tanto la hueá? No son todas las regiones de Chile las que están oficialmente la única región que está sin infectados en la región de Talapacá. Ah, esa es la única región. O sea, ya contamos con todo chilito en rojo. Está todo carado. No, está todo carado. Ah, también. Sí, está chiquitito. Sí. Santiago 359. Lo sigue Ñuble con 58. Después viene Maule con 30. Arocanía y Maule con 15. Perdón, Los Lagos con 20. Se me pasó. Valparaíso con 13. Más me crece. Y de ahí son 3, 1. Altofapasta 10. O sea, ¿estamos arriba de la tabla de posiciones? Estamos. O sea, a nivel sudamericano, sí. Todavía mantenemos el segundo lugar. ¡Jale! ¡Vamos! Y ahora agregamos un fallecido, así que ya estamos en ligas mayores. ¡Vamos! Que se puede. Ojo, que para las próximas dos semanas... ¿Pasamos a primera profesional? No, vamos a estar como en el rango de los 100 a 200 muertos diarios. Pero ojo, que si seguimos con que esto tiene... Perdón. El 4% de muerte, deberíamos tener 16 muertos hasta el momento. Y tenemos uno, así que vamos bien. Entre comillas. Sí, bueno. O sea, la pobre abuelita que se murió no es la idea, pero... Pero bueno, alguien se tiene que sacrificar con la barra. Ya está, ya está. Son los grandes héroes de la historia nacional. Claro. Cabros, si no tengan que salir, no salgan. No sean hueones. Aquí nosotros estamos trabajando. Lo estamos ayudando a ustedes para que puedan sobrevivir esta cuarentena de mejor forma. Exactamente. Y de hecho, este programa es un programa especial. Un programa especial de cuarentena. Por lo tanto, quédense en nuestra sintonía. Porque vamos a tener unas lindas y hermosas recomendaciones de películas, anime y videojuegos. Para que ustedes puedan pasar toda esta cuarentena, estos 14 días, viendo películas, viendo anime. Y no pierda tiempo en ver basura o jugar basura. Exactamente. Oye, ¿qué pasa con las conspiraciones del coronavirus? ¿Qué pasa con las conspiraciones? Uf, 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 uf. Teorías conspirativas. Oye, gran tema, ¿eh? Sí, pues. ¿Ya te estás hablando de esa hueá? Sí, hay muchas conspiraciones y teorías, ¿verdad? Que ahí se comentan sobre el coronavirus. ¿Cuál es la principal teoría de conspiraciones? Vamos enumerándolas. ¿Cuáles son las que se acuerdan ustedes? ¿Las que han escuchado? A ver, yo he escuchado que esto es culpa de Donald Trump. Pues sí, siempre pueden ser hechas con la culpa de Estados Unidos al tiro. La primera teoría básica, digamos, de cualquier hueá que pase del mundo. Para poder acabar con Sanders. Exactamente. Con los gringos. Gringos, bigos. ¿Quién más? ¿Qué horatía tienen? La del murciégalo. ¿Ya? Ese fue así Osborne, ¿cierto? ¿Otra vez, pelado? Hay tirado como... El otro programa también tiraste la misma... Tiene un fetiche con así Osborne, este hueón. Es que no me acordaba que estaba... O con los murciélagos. Sí. Tiene un problema, profe. Sí, los murciélagos, hueón. Hablamos de este tema, es la no pauta. Sorry, sorry, sorry. Bueno, los famosos murciélagos, la sopita de murciélagos y todas esas cuestiones. ¿Tercera teoría? Que China se coludió con Estados Unidos y todos los otros países, inventaron las muertes y los infectados para posponer el estallido social de China. Eso, me huele a terraplanismo. No sé, yo lo vi... ¿Tú caché que los terraplanistas dicen que Australia no existe? Yo lo vi en un Facebook del comunismo. Todos los que dicen que Australia y los que viven en Cigna y en Canberra y las otras ciudades, Melbourne, son actores. Y que Australia no existe. Oye, pero la teoría más, digamos, más linda que he escuchado yo es que el virus de coronavirus se creó básicamente para parar el estallido social en Chile. Eso lo dije yo. ¿Sí? ¿Cuándo lo dijo que yo no lo escuché? Ahora, pues, hueón. Recién. Ah, ¿recién? Sí, porque no lo hizo tan ofensivo, sino que dijo que se hayan puesto todos de acuerdo para parar el estallido social en Chile. Ah, pero dígalo así, pues. Y es lo mismo, y es la misma, hueá. No, hueá, es la misma, hueá. Y ahí yo puedo decir, puta que son paleteados los chinos, hueá. Sí, hueá. Nos crearon un virus exclusivamente a nosotros para detener más marchas en Chile. Fueron tan amables que hasta los probaron en su propia gente para ver si funcionaba antes de mandarlo para acá. Yo, cada vez que leo al güeta culeado que dice, Y saltaron el coronavirus justo en marzo cuando se venían las marchas. Ah, hueá, existe cada tipo de personas, hueá. Cada tipo de personas. Y el chino que se comió el murciélago. Y el chino que se comió, no, y no fue así, hueón, también, hueá. Otra vez. Otra vez. Es que eso es lo que voy, hueón. O sea, los italianos también se pusieron las pilas para ver si funcionaba. Todos son muertos para que pararan las protestas en Chile. Hicieron pizza en murciélago. Claro. Y... ¿Para el ideado los italianos, hueá, hueá? Para el ideado los italianos, hueá, hueá. Y los españoles también. Sí, se han rajado con actos muertos, hueá. Un chabón, para ver si la hueá funciona o no. Sí, por supuesto. Para que toda la gente se quede en sus casas ahora. Claro. Bien hecho. Y mira, es tan importante, hueá, a nivel mundial, que... O sea, ¿cómo la hay que tener...? Es que hay que acabar con la cuna del neoliberalismo. Por supuesto, hueá. Entonces, es un virus facho, podríamos decir. Un virus facho, totalmente. Sí. Un virus facho. Yo digo, hueá, hueón. Todas las personas que creen eso, por favor, muéranse el huevo, hueón. Infectense y muéranse el huevo, hueón. Porque ni siquiera van a tener funerales, hueón. Los van a cremar, hueón. Los van a esparcir por cualquier parte. Y no van a ver más recuerdos de que existieron en la Tierra estos pobres hueones. Por favor. Escúchanos, jebus, te rogamos, hueón. Exactamente. Por favor, Satanás, llévate a todos estos hueones. Llévate a todos estos hueones, hueón. Y empezando por la primera línea, concheturá. Y a los culiados de la muerte también. Buen poseros culiados, hueón. Y a malañís, malañís. Llévatelo, hueón. Llévate a todos los culiados juntos, hueón. Pero, 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 tengo una consulta. Consulte. Fanshop partió diciendo una frase bien lúgubre. ¿De qué se trata eso? Nos traemos. ¿Nos traemos? Nos traemos. ¿Qué dijo ese hueón? Versículo 1. ¿Artículo cuánto? Artículo. Artículo. Andaba rondando en internet esta tontera de que. Esa es una verdad, vos teorías conspirativas. Sí, porque lo había predicho Nostradamus. Mira. Si la cuarteta es real. Puta, el hueón. Es una cuestión de interpretación. Le informo, profe, que la cuarteta que anda circulando por Facebook. Y por todas las cagadas de las redes sociales. No es real. ¿Me estás diciendo que internet miente? Aunque usted no lo creía. ¿En serio? Lo que sale en internet no es verdad. Siento decepcionarlo, pero Facebook no siempre dice toda la verdad. En el año de los jemes. Entonces Piñera, ¿no estaba dentro del complot? La verdad es que no. Bueno, todavía no se comprueba. Creo que el Tribunal Constitucional está investigando para ver si está en complot. Tengo entendido que el Frente Amplio inició una acusación constitucional contra el coronavirus. Sí, sí. De hecho, hay una fecha. Que creo que va a ser el 26 de abril. Ya que se corrió el plebiscito. ¿Se corrió el plebiscito? Ah, no sabía tampoco. No tenía puta idea. Hoy sí, el polo naviro ha dejado la mansa acá. Aparte que en la casa tengo BTR. No hagamos, por favor, publicidad, weones. ¿Qué pasó con BTR? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Bueno, se cayeron toda la semana. Ajá. ¿Y vos, Tor? Al litro. También, pero al litro. Al litro. Que me caiga al litro es cuestión mía. Pero nadie me paga a mí porque no me caiga. ¿Y vosotros, güey, si no tenés BTR? Estoy asumiendo a toda la gente que tiene BTR. Si yo digo que tengo BTR, tengo BTR. ¿Por qué dudáis de lo que yo digo? Porque si yo me siento BTRista, soy BTRista. Sí, pues. Estás pasando a llevar como él se siente. Claro. En mi ideología de género, BTRista. ¿Ok? Sí, pues. No podí pasar a llevar sus derechos principales, pues. Otra vez más. Dame, ayúdenos, por favor. Otra vez más, el profe matando al podcast. Exacto. Oye, pero, bueno. Con respecto a lo que dijo Fanshop al principio. La teoría conspirativa de Nostradamus. Analicémosla así como paso a paso. Vamos, me gusta. Don Fanshop. Ok, con él. ¿La tiene por ahí la teoría conspirativa? Aquí la tengo en la mano. Vamos leyéndola paso a paso. Ojalá que eso no lo tengas en él. En el año de los gemelos, dice. 2020. 2020. Surgirá una reina. Corona. Ya. Que no es la corona. No es la cerveza ni la. No, pues. Ya. Desde el oriente. Aquí está en el oriente. Sí. Los chinos culeados. No es para Vitacura ni, ¿no? No. Ya. Hay más mundo que en Chile. Ah, sí. Es que yo para el norte conozco hasta Colina y para el sur hasta San Joaquín nomás. Ajá. Yo conozco hasta... ¿Dónde está el norte? Ah. Creo que termina en... En Renca. En Renca la weá. Hasta tu casa, po weá. Sí, po. Hasta ahí es lo más. Sí. Y para el sur hasta Win. Ah, ya. Puta que conoces el bar tu chile o fachón. Sí, alto. Ah, son puros perdedores, po weón. Puta, po weón. Yo conozco hasta San Felipe para el norte, po weón. Y hasta Arrancaba para el futuro. Ah, te voy a venir a Internacional, po weón. Sí. No, te voy a ir, po weón. Es de otro... No, te voy a ir, po weón. Es de otra estirpe, po weón. Es que él tiene viaje, tiene viaje. Sí, tiene viaje. Tengo cualquier calle, chuchito. Que extenderá su plaga, dice. El virus culeado. Ajá. De los seres de la noche. Los góticos, perdón. Ah, los musélicos. Sí. ¿Y qué tiene que ver Batman con eso? ¿Kika Acuña? ¿Kika Acuña? Sí. Claro. Ajá. ¿Qué clase pinilla es ese? Muy bien. A la tierra de las siete colinas. Roma. ¿No? Sí. Sí. ¿Ángel? No, ese era de las siete colores. Sí, la flor de los siete colores. Sí. No, pero las siete colinas de Roma. ¿Por qué? Porque se fundó en las siete colinas, al lado del río Tíber. ¿Quién? ¿Quién me preguntó? Bien. Muy bien. Tomás pibito. Eso, muy bien. Transformando en polvo. Ajá. Ajá. ¿Qué es eso? No sé si a lo mejor se refiere al bicarbonato. ¿Raspado a muralla? ¿Mentolatum? Mentolatum. No, dice polvo. Ah, polvo. Por eso, mentolatum. Mentolatum no viene en polvo. ¿Para los Pacos sí? Sí. Es el bicarbonato. No, mentolato en el polvo. Sí. Para los Pacos. Sí. A los hombres del querbúsculo. Ahora sí. Oh. Los góticos. No, el hombre del querbúsculo. Los góticos. No, no son los góticos. Los hombres del querbúsculo son los ancianos. Los tatitas. Los tatitas. ¿Cucaracha enojada? No, no. No, no es George Clooney. Tarantino. No, no. Tarantita. Viejito. Ah, ya. Viejito. Como la abuelita Renca que se murió. Oh. Oh. Tanana. Para terminar en las sombras de la ruindad. Zapate, no sé si la ley. Sí, sí la ley. Colapso mundial. Que todo se va a ir a la mierda. Sí. Economía mundial y toda la cuestión. Sí. Una pandemia. A ver. Si nos ponemos un poquito más serio. Podemos decir que el. La. Esta web es seria. Este podcast es serio. Eh. Tratemos de hacerlo. Sí. Si esta web después se va a ir al mini eduque. Lo van a. Lo van a subir en. En reemplazo a las clases. Sí. En reemplazo a las clases. Bueno. De partida nos va a pasar la alcoholemia. Así que no creo que. En todo caso. Oye. Chate machete. Entre alcohol gel y todo lo que te hace. Y. De. Definitivamente. Una pandemia como esta. Va a traer. Ruina. Económica. Cabros. Cambiense al fondo E. Al toque. Los que ya perdieron en el fondo A. Cambiense al toque. Al fondo E. Y. Pucha. Yo cacho. Que para el otro programa. O para el siguiente. Les podemos dar las indicaciones. Para que se cambien al C. Oye. Pero. En estos meses. Los fondos más chicos han perdido. No. Por los fondos grandes. No. El fondo. El fondo ha perdido. Más de un 20%. El A y el E. No perdieron. Sí. El A fue el que más perdió. Perdón. El A y el B. El A y el B fueron los que más perdieron. Del C al B no perdieron esta temporada. Es que por eso. Que la gente se cambia el fondo E. Y después. Perdón. Va a venir la vuelta. Y cambiarse. El C y el. Del C al E. Perdieron. No. Al revés. Pancho. Perdió el A y el B en este momento. Pero el A fue el que perdió más. ¿Está inseguro? Sí. Realizaste tus cuentas. Sí. El que se descalabró con todo. Profe. Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Está inseguro? Sí. Seguro. Seguro. Y por eso. En unas dos semanas más. Va a haber que cambiarse todo. Primero al fondo C. Esperar que se estabilice esta cuestión. En un par de meses. Y después todo al fondo A. Para recuperar las pérdidas. Pero no sean hueones. No se coman las pérdidas. No se coman las pérdidas. Cámbiense ahora de fondo. Y después van a poder. Y después van a poder. Recuperar las pérdidas. Si este es un juego. Lago nos metió en esta hueá. Lago nos creyó a todos inversionistas. Por lo tanto. Hay que jugar. El que no cambia pasa. Claro. Uno queda otra. Exacto. Uno pasa. Gino Lorenzini o Nahuea. Al lado del profe. Hay que seguir. Y escuchar las recomendaciones muchachos. Sí. Oiga profe. Una pregunta. Y también para Fanshop. ¿Han tenido miedito. Con el coronavirus. Con la cuarentena. Con todo lo que se está viviendo. Con la racionalización. Que se viene. De parte de los supermercados. Por ejemplo. Que ya no podemos comprar. Fideo. Arroba. Destajo. Sino que. Nos van a restringir. Por ejemplo. ¿Están vendiendo por grano? Por supuesto. Mira. A mí la verdad. El arroz. El fideo. El aceite. Me importa un pico. A mí lo que me preocupa. Es que la cerveza. La puedan racionalizar. Ese sí que sería el problema. Es. No. Pero CCU. Ahí todavía está. Puta. Empezamos a hacer marca. Bueno. Digamos que también. Entonces. Cervecería Chile. Y todos los buenos que hacen cerveza. Los independientes. Y todo eso. También. Tienen abastecimiento asegurado. Es que por el otro lado. Tenemos el problema del agua. No. ¿Cuál es el problema del agua? Nos vamos a quedar sin agua. Si no yo este año vamos a cagar. Vos ya tenéis problemas de agua. Bueno. En mi casa sí. Yo no me baño. Por lo mismo. Te cortaron el agua. Por la cuarentena. Escoba. Yo no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No respeto esas cosas. No te tengo miedo coronavirus. No. La verdad es que se pongan tan weones. Como lo que pasó hoy día en Argentina. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó en Argentina? No. Unos desgraciados. Porque no cabe otra palabra. Fueron. Y mataron. En un mall chino. Mataron a los chinos. Por ser chinos. Todos son iguales. Bueno. Un acto de xenofobia y racismo brutal. Llegó un weón. Pistolero heroico supuestamente. Porque llegó una china de China. Válga la redundancia. Y no pasó por la cuarentena. Supuestamente se puso a trabajar inmediatamente. La gente del barrio se enteró de esto. Supuestamente por el correo a las brujas. Porque no hay confirmación. Y llegó un loco con una pistola y se los pirató. Solo por el hecho de ser chino. Perdón. Solo por el hecho de ser chino. Mal hecho. Bueno. Horrible. Horrible. Malo. Malo. No. Entonces... Ojalá que eso no pase acá en Chile. Pero está... Está... Se está... Llegando a cierta psicosis ahora en Chile. Tóxico. Profe. Pero murieron de forma compasiva. Claro. Un balazo los partió en dos compasivamente. Horrible. Horrible. O sea... Como insistimos. Puta. Existen simios buenos y simios malos. Sí. No sean ignorantes. No le crean todo internet. Busquen dos, tres, cuatro veces. Dos, tres. La fuente. Yeah. Y no las fuentes para ser lanzaladas. No. Las fuentes me refiero a las bases. ¿De dónde mierda salió la información? No le crean a Gamba, pues, güey. No. No le crean al desconcierto. Exacto. El que le crea a Gamba, güeyón. Gamba.cl. Son un güeyón. ¿Y el desconcierto para qué decir, pues, güeyón? Puta. Es como leer la legal y creerse las noticias. Claro. Es una hueá, sí. Exacto. Pero por lo menos la legal se sabe que es una hueá chistosa. Exacto. Pero, ¿y a usted, Fancho, le ha dado miedito todo esto? No, para nada. Es un virus culiado como un refriado como uno más. ¿Sí? Sí. No, pero a todo lo que está pasando, el contexto de los cierres, de los moldes, de los cintas. No, me da un poco de pena la estupidez masiva de la gente, ignorancia en general. Porque piensan que por comprar más alcohol gel se van a mejorar. Por comprar más toallitas húmedas no se van a contagiar del virus. Bueno, el otro día fui al supermercado y veo un culiado que iba con un carrito lleno de elizofor, bueno. Yo le digo, oye, bueno, te vas a la raja con tanto elizofor. Qué guay. Y me dice, no, bueno, soy el remoneor. Disculpa. Y bien. Y bien. La talla buena, bueno. Saco aplauso, profesor. Saco aplauso. Saco aplauso. Yo no creo que todos la habían escuchado ya o leído por internet, pero había que hacerla. Bien, profe, bien, estáis mejorando. Oye, por mi barrio, en todo caso, yo quiero decir que hay más o menos ocho confirmados y como diez hueones que hicieron la primera comunidad. ¿Sí? Yo te he confirmado también. ¿Sí? ¿Te he confirmado? Sí, te he confirmado. Ah, ya. Yo no estoy confirmado. Macho, no te he confirmado. No. Chiste mierda. Soy león. Ay, me huean a mí los culiados, güey. Profe, cada día más aprendo usted. Ni tanto juntarse contigo, güey. Güey, ni que le tienes miedo al coronavirus, güey. Nos estamos poniendo a fome. ¿Estás más contagiosa, güey? De hecho, encontré la enciclopedia del profe Chagomón y los mejores chistes. Oh, coche, tu madre. Y de ahí la saqué la, güey. Ya, pero... De sus mejores obras. Claro. Para alegrar un poquito la... ¿Alargar más? Sí, antes de la pausa. ¿Pausa? No, estamos muy buenas ahora todavía. ¿Hay una suspensión del plebiscito? ¿Qué pasó con esto? Sí, el plebiscito, porque se juntaron todos los partidos políticos y dijeron, no podemos hacer plebiscito con coronavirus. Porque, ojo, esta cuarentena no es 14 días, cabro. Se nos viene por medio año, güey. De que a junio, julio, recién vamos a estar saliendo a esta hueá. Las clases no se van a volver a dar. Así que, se viene brígido, cabro. A junten energía, lo independiente, reinvéntense, traten de vender todo por internet, no sé. ¿Internet? Inventen la hueá que sea. Pero hay que saber reinventarse y tratar de hacer cualquier hueá, como hacer posca y hueá así, ¿caché? Lamentablemente la viejita que vende su bepilla afuera del metro no la puede vender por internet con despacho de domicilio, güey. Así que, ahí aguante a la persona durante... Pero puede ir casa por casa diciendo, mire, tengo su bepilla, las vendo. Sí. Como la gente que vende pan amasado, ¿cachai? Los deliveries. Exacto. Sí. Crean en eso, cabro. Pero... Yo me acuerdo que por acá, en invierno, pasaba un caballero vendiendo motemey y pan con chicharrones. Sí, ese caballero, pero ese fue después del terremoto. Después del terremoto, como cerraron las panaderías, cerró todo. Pero era bien salen gilio, güey. El caballero siempre aparecía cuando en invierno y había harta neblina, güey. Tipo 12 de la noche. ¡Motemey! ¡Pedalaba un calentito el mote! Los guanes viejos, güey. Un clásico. Me le cayó el tren. Los millennials no tienen idea de lo que es esta, güey. No. Ni siquiera sabe lo que es el mote mey. No, no, no. Pero aguanta toda esa gente, güey, que está ahí... Sacrificado, güey. Sacrificándose también, güey, a los médicos, a los enfermeros, a todos los guantes. No, ya parece que es la verdadera primera línea. Si a su pastilla no quedan con el mismo sabor si se lavan las manos. No, pues no. ¿Se acuerdan que el programa pasado dijimos, gente, lavese las manos, lavese las manos? Bueno, ahora ya saben por qué. Sí. Pero sí, como dice Station, aguante, aguante toda esa gente, cabrón. Los que estén en la casa haciendo nada y saben que sus viejos, sus taitas viven del comercio diario. Puta, mueven la raja también y hagan alguna cuestión, cabrón. Si van a estar de, entre comillas, vacaciones o estudiando desde la casa, hagan algo, cabrón. ¿Y vos? Inventen cosas nuevas, traten de promocionar de alguna nueva forma los productos de los taitas. No salgan a vacacionar, por favor. No, no sean como los güeyones que llevan cama a... ¿Supiste ese güeyón de que estaba infectado con coronavirus y se fue a estos matrimonios, el culiado? Ay, saco, güey, a gran... ¿El que fue al concierto de Osprey? No sé, parece que sí. Sí, parece que sí. ¿Pero acá en Chile? Sí. Ah, no, para acá no vino Osprey. No, fue acá en Chile, que el güeyón fue a estos matrimonios. Sí, en Pocón, el güeyón se tomó el avión y se fue para Pocón. Sacó, güeya. Mira, en Colombia, yo vi un video ayer en que... Colombia. Colombia. Estaban unos turistas españoles que habían llegado justo y no respetaron la cuarentena y estaban en la plaza y sacándose fotos y le preguntan, lo entrevistan. Y la española dice, pues hombre, que no es para tanto, o sea, joder, que... Que es un virutillo. Que es un virutillo, que no pasa nada, ¿eh? Lo único bueno que puede dejar esto es que nos vamos a todos a tomar los consejos de José Luis Torrente. ¿Torrente? Torrente, no sé si se ubica. ¿El brazo tonto de la ley? El brazo tonto, el brazo torcido de la ley. Venga, ya, dime. No, no vengo que nos hagamos unas pajillas, no, no. No es esa la idea. A vanos cambiar. A vanos cambiar, a hacerlo X-Men, no, hombre, no. Venga, ya empezamos con egoísmo. Venga, ya, sí. ¿Qué es lo que hacía Torrente antes de ir al baño, se acuerdan? Sí. ¿Qué hacía? Se lavaba las manos. Se lavaba las manos antes de mear, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque la polla tragrada. Hay que cuidarla, hombre. Ahora, con todo esto, el coronavirus del Virustar. Anda, lávate las manos antes de ir a mear, eh, Joderilio. Y después también, pues... No, después ya no. ¿Sano? Profe, es que si uno le tiene miedo al coronavirus, más se contagia. ¿Verdad? Como dijo una señora por ahí en YouTube. No, con chisme, no existe tanta ignorancia en este puto mundo, güey. Llévatelo, señor. Llévate a toda esa gente, güey. No, y también, ustedes no sabían, pero es un dato fidedigno, güey, que sale en Facebook, que el virus se muere a más de 27 grados. Entonces, si tú tomas tecito, sopita, cualquier guayita caliente, puta, estáis salvado. Estáis salvado. En verano. ¿Verdad? Tomámonos un mitral de 35, el tiro, güey, al seco. ¿Al seco, la güeya? Sí, pues, güey. Pero si el alcohol mata a todos los guapos. Tengo un par de piscos ahí, güey. Matemos a esta güeya, con chichu, tu madre. Entonces. Y el alcohol sirve. Corona, culiado, te paseo. Con chesu, madre, güey. ¿Será el momento de ir a una pausa, creo yo? Oiga, yo tenía un temita antes de que nos pongamos la pausa. Lo que pasa es que con todo esto, el coronavirus y con toda la cagada que está quedando, bueno, se están cerrando todos los comercios, toda la gente está dejando trabajar, todos están en su casa. No todos, digamos, la mayoría. Pero también está quedando la cagada con gente que vive de sus actividades, entre esos los artistas. Pobrecito el artista. Pobrecito, sí. ¿Y ustedes cachan a Denisma Lebran? ¿Artistas? Me suena, psycho. ¿Sí? La va a psycho, ¿no? Rica. Denisma Lebran se mandó un, no sé en qué chucha estaba, pero se mandó unas declaraciones en decir y pedirle a la gente, güey, que por favor no exigieran la devolución de sus dineros por las entradas que habían comprado en ya sea conciertos de artistas nacionales o teatros o cualquier otra juez. ¿Yo también quiero ir al revés? ¿Exigieran la devolución? No, ella pidió que por favor no exigieran la devolución de las entradas. No exigieran el dinero de la devolución de las entradas. Ah, para que los poderes artistas no tengan las pérdidas. Exactamente, para que no tengan las pérdidas. Aunque en teoría la pérdida la asume la productora, porque la productora contrata al artista y si el concierto no se da, no es culpa del artista, es culpa de la productora. O sea, la productora asume, tiene el seguro. El problema es que ellos viven de los eventos, o sea, si no hay cuarentena, no hay eventos. Pero si hay contrato firmado y el evento se suspende... ¿Y la paga va igual? La paga tiene que ir igual, tiene, porque la productora tiene que contratar un seguro, ante cualquier cuestión. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué es lo que pasa si yo voy y hago, no sé, pues me traigo a Iron Maiden a Chile? No sé, pues él, pues él, vos te traigo a Iron Maiden. Ya, me armo una productora y me traigo a Iron Maiden en Chile. Vos te traigo a Iron Maiden. Y Iron Maiden va a tocar el día 20 de octubre del 2019. Estadio Nacional. Por favor, un ejemplo. ¿Y qué es la cagada? O hay un terremoto, un cataclismo. No sé. Una cuestión que me obliga a mí a suspender el evento. ¿Yo, tú crees que Iron Maiden se va a ir sin que les pague? Las pelotas, pues tengo que pagarle igual. Por eso todas las productoras contratan un seguro. Es que Iron Maiden, pues, weón. ¿Quién es de Nirmale, verdad? Es Iron Maiden, pues, weón. No me pongas esos ejemplos, profe. Bueno, la buena se cayó en puente, bueno. Voy a leerle un fragmento de lo que dijo ella. Dijo, a todos ustedes como público de los diferentes artistas nacionales que trabajamos y que son de su gusto, si han comprado entradas para eventos que se han cancelado, no pida la devolución por ahora, añadió. Lo que me causa un poquito de escosor y lo he comentado con otras personas es que yo entiendo que un artista nacional, estoy hablando, pueda tener su opinión política y eso es súper respetable. Es su opción y es súper respetable. Pero cuando ya son más radicales y, por ejemplo, no están contra la violencia de la primera línea, por decirte algo. Y no están contra los saqueos, no están contra toda esa gente que ha perdido mucho en todo lo que ha pasado en Chile. Y ahora vienen ellos a pedir, por favor, que les dejen su plata por toda la igualdad que está pasando con el coronavirus. Me causa un poquito de escosor. O sea, win-win. Quieren ganar siempre. Exacto. O sea, ahí está como el gran punto. Entonces, el tema es que, ¿por qué también ellos como artistas no se preocuparon de esa misma gente que lo perdió todo prácticamente en todo este tiempo que ha pasado esta gente social? Vamos a hacer un concierto gratuito para toda la gente, para el telepisa del cine, para la Fuente Alemana. Para la Fuente Alemana. Para el minimark que está a la vuelta ahí. Atravesaron un bus culiado, llegaron los munkers a hacer conciertos para todos esos culiados primera línea y todos los hueones que estaban ahí hueveando. Porque no se puede decir otra cosa. Es el capitalismo que me sirve. Está ahí. Es que son artistas. Y ahora vienen a llorar de que, por favor, no pidan de vuelta la plata de las entradas por una pega que no hiciste y que no la voy a hacer. Pero por eso digo, me causa un poquito de escosor. O sea, si tú no quisiste que te descontaran un poquito más de la cuota por no pagar el seguro, porque muchas veces va a estar, por ejemplo, te dicen ya. O sea, tú del evento, por ejemplo, no sé, vaya a un Movistar Arena y tú sabés que va a llevar 3.000 personas. De esas 3.000 personas se van a vender 3.000 entradas y tú sabés que de esas 3.000 entradas a ti te va a llegar la plata aproximadamente de 1.000. Porque el resto se lo queda la producción, porque tienen que contratar equipos, sonido y todo lo que pasa. Lógico. Pero si llega la productora y le dice, ¿sabe qué? En vez de las 1.000 le ofrezca a usted la entrada de 900 personas, pero le da a cambio y le doy un seguro. No, déme las 1.000 nomás. Déme las 1.000. Entonces no contratan el seguro y después están llorando. Es como cuando los locos dicen, Uy, pero yo he dado toda mi vida por el teatro en Chile. Y nunca me impuse. Y ahora estoy ganando una pensión de miseria. Claro, ¿y qué quería que la gente te impusiera porque soy bolita dulce? Porque te encuentras muy lindo, buen. A los besos, tich. Que fue el primero que reclamó. Dijo, uy, es que yo tengo una pensión de mierda. Claro, pues, buen. Trabajaste toda tu vida como actor. Te pagaron siempre con boletas. Nunca nadie te obligó a imponer. Es lógico que ahora reciba yo una pensión de mierda, porque es la pensión básica del Estado, la hacen lucas. Y Maxima se queja el buen. Que nunca impuso, ¿sabes? Nunca la entregó. Hágale caso al tujo. Exacto. El humorista en los últimos años impuso por el máximo en su pensión. Y ahora está jubilado así. Es un caso de que él se preocupó de su pensión y tiene un colchón más o menos... El Coco Legrán la hora que salió criticando al sistema por lo mismo, porque él dijo que no se había puesto a imponer y... No, no, él dijo que él nunca tuvo lagunas y siempre se impuso. Y cuando fue a pedir la jubilación, le dieron una jubilación de... O sea, la pensión que le daban era de 300 lucas, si no me equivoco. Sí, pero en el fondo... Y él dijo, pero ¿por qué tampoco? Si él nunca tuvo lagunas. Y él siempre se impuso. Es que según por cuánto te impusiste también. Porque si estás ganando, puta, 5 millones de pesos al mes, si te ponés por el mínimo, porque estás boleteando... Porque nadie te obliga. Es lógico que no hay que sacar lo que hay. Es lógico que no hay que sacar. Claro, entonces ahora cuando reclamaba en ese tiempo, no me acuerdo con qué año salió esa noticia, que la pensión no le ha alcanzado. Ahora, ¿cómo le da el pato, güey? ¿Qué pato? Pato Laguna. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vamos a una pausa mejor, güey? Sí, güey, para que no estemos tirando chistes malos, güey. Pero antes de irnos a la pausa, cerrar con... Un mensaje para la gente que no quiera quedarse en casa. Adelante. Un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Ojo? Ya, no, esto es una noticia. Connie Ansaldi, consultora argentina de medios digitales, compartió un video de su abuela, con el que pretende generar conciencia sobre la importancia de permanecer en casa en este momento de crisis sanitaria causada por el coronavirus. La abuelita dice. ¿Qué dice? Y me siento sin lucas, güey. O sea, la... La mienta le dice. Recién mi abuela, sobreviviente del holocausto, me dijo. Ah, miren. Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el gueto sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas. Hablemos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella, pero por nosotros sí. Cuidemos a la abuelita. Cheto, madre, güey. No, no, lo primero que pienso, güey. Sobreviviste a los nazis, güey. Y te vas a matar el coronavirus, concheto, madre. La va a la cueva, güey. No puedes, güey. Grande la vieja. No, pero muy lógico lo que dices, sí. Sí. Bien, bien, bien. Ese es mi mensaje. Me voy. Bien ahí, don Falchón. Así como Millennial de mierda. ¡Chao, mierda! Asume. Vamos a la pausa, culiao. Ya, güey. Vamos a la pausa. ¡No te tengo miedo, coronavirus! Pausa. Pausa y volvemos. ¡Ven a mí! Con coronavirus y todo. Estamos de vuelta en la capital de los simios. En cuarentena. En cuarentena. En cuarentena. ¿Estamos con eso? Por el micrófono, güey. El problema es que después uno tiene idea de qué micrófono le toca al otro. Se le van a infectar los oídos a nuestros auditores. Ya, tranquilo, hombre. Ya, tranquilo, hombre. Oiga, don Falchón, usted no tiene algo preparado. Para este bloque. Ahí lo boté. Se le fue a la mitad el cerebro de ese pollo, güey. Hizo una Inventura 2. ¿Hablando malas películas? No, la 2 fue, güey. Horrible, güey. Te perdono. La 1 no te creo. No tenía sentido el humor. Sí, güey. Bueno, pero don Falchón. ¿Usted no tiene algo preparado para este bloque? No. Ah, entonces vaya a hacer la chucha. Sí, sí, le tengo algo. Ah, ya. Les traje una cosita poca. Les traigo amor. Les traigo amor. No. Paz. Para no ser menos, les traigo un top. Top, 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 top. ¿De qué? Se me olvidó. Ah, ahora sí me acordé. Un top. ¿Se me olvidó o no? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Quítenle la cerveza, don Falchón, por favor. Ya. ¿Y así cómo se la gastó? Un top. No, porque vos me interrumpí, profe. Les traigo un top de los mitos de los dibujos animados. Wow. Yes. Comencemos. Adelante, don Falchón. Yes. Aquí empezamos con los mitos de los dibujos animados. Ándale. A ver si se acuerdan de algunos. A ver, pónganos a prueba, don Falchón. Les pongo en contexto. No hemos estado aquí por siempre, pero el vecindario sí, incluso antes de que existiera en la tierra. Este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos. Ah, no hay duda. Aquí, para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara de verdad. ¿Altura Machu Picchu? Aquí, para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegara la hora. No sé qué chucha. ¿Aquí de la ley? ¿No? Este es el universo de Ed, Ed y Eddy. ¿Alguno se acuerda de esa caricatura? Ah, por supuesto. Pero no me voy a acordar de esa hueá. Ed, Ed y Eddy, por supuesto que los cachamos. Pero toda esa mierda, la verdad que no. ¿A qué viene todo eso, Merci Fashop? Bueno, este es un dibujo animado que, bueno, nunca queda todo claro en qué año transcurre la aventura de estos personajes. El estilo de ropa y las casas, el suburbio donde viven, se asemejan un poquito a los años 90. Lo que tiene lógica ya que el show se estrenó en 1999. Pero hay veces en que ciertos elementos no tienen coherencia con la época. Con el hecho de que se emplean videocaseteras de VHS cuando en el 99 esos formatos habían quedado obsoletos. Bueno, casi, casi. Bueno, yo en el 2003, 2004 más o menos, tuve mi primer VHS. Pero si jugamos recetas y jugando Play 1, vos. Estaba hablando de Gringolandia, vos, profe. Este hueón parece que vive en Cuba. Pero es todo, Cacu. Cacu. Tengo un Betamax. Todavía está viendo a los magníficos hueones en este... Es que... A uno tiene. Bueno, la teoría de este dibujo animado nos dice que todos están muertos. Me parece haber escuchado eso antes, sí. De que están como en el limbo. Están como en un... Es como un... ¿Cómo podríamos decirte? En un purgatorio. ¿Limbo, sí? Sí. Donde están todos en un vecindario. Todos son niños y no hay en... No hay adultos. ¿Y lo que pasa es que nadie puede salir del vecindario? No, pues. Y todo nos muestra... Todos los personajes visten diferentes estilos de tenía. Que son correspondientes a distintos tipos de épocas. Mira, yo la verdad no conozco mucho ese juego, pero se juega en la serie. Otro dato que nos puede decir, o sea, confirmar de que todos están muertos, en que todos los personajes tienen la lengua azul. Un sí... O sea, no sé, no es un síntoma. La lengua mora, sí. Un símbolo de haber muerto, por ejemplo. Sí, pues, que cuando moriste se pone la lengua azul. Por el frío. Claro, entonces... El tapado en frío, chichito mal. Ahora entendí por qué le dicen a esa fe. Entonces, esos son los elementos que conllevan este mito urbano. ¿Será tan así? ¿Estará comprobado por los realizadores? Nadie lo sabe. ¿No hay una respuesta clara por eso? No. Wow, interesante. Al que sigue. Bob Esponja. Una esponja que vive en una piña, tiene de mascota un caracol, que aúlla como un gato y trabaja en el restaurante de un carangrejo. Ese es Bob. El primer lugar, su residencia submarina, está en Bikini. Cuyo nombre recuerda a un atolón real con el nombre donde el gobierno de Estados Unidos probó más de 20 bombas de hidrógeno y atómicas entre el año 1946 y 1958. Varias bajo el agua. Fondo de Bikini sí existe. Y al igual que el atolón de Muroroa, que fue el más famoso. Que fue donde Francia hizo la última prueba nuclear en el mar. Porque antes que fueran prohibidas. Que está al leito. Del atolón de Bikini. Sí. Fondo de Bikini. Todo calza, pollo, todo calza. Según la teoría popular, el show está basado en una prueba nuclear. Y por eso los famosos amigos de Bob son mutantes, resultado de las radiaciones. Y se comportan muy raro. Otra prueba que da peso a esta teoría es la forma de explotar de algunos personajes. Cuando van corriendo, huyen o hacen otras acciones. ¿Coincidencia? No lo sé. No creo. Oye, pero el que se le ocurrió entonces la idea de hacer Bob Esponja en fondo de Bikini. Y que todos los personajes que son en el fondo peces, estrellas de mar, calamares y otros peces. Tengan vida a través de una mutación. Un genio es loco. Un genio. Vive en una piña debajo del mar. Camino agua. Es un pesado loco. ¡Bien! 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 Gran serie, eh. Gran serie, Inspector Gallet. Según una teoría alimentada por Reddip, el buenazo del inspector podría ser también el malvado villano Dr. Gant. Ah, ¿al mismo? O mano negra, parece decir. La garra. Yo me acuerdo que siempre salía Matt en el asiento de atrás. No sé qué significa Matt. El loco, ¿no? M-A-T. Matt, sí. Aparecía Matt y el loco siempre agarracía a un gato. Pero nunca se le había la cara. Bueno, esta teoría nos dice que el personaje principal sería, pues, un duplicado del hombre que el Dr. Gant fue alguna vez. Hay muchas cosas que el dibujo nunca se molestó en explicar. ¿Por qué Gant ya tiene piezas de robot? ¿Por qué nunca vimos el rostro del Dr. Gant? ¿Por qué Sophie, que en español, en la traducción era Penny, parece? Penny, sí. Siempre la que desmonta los planes del malo. Esto no se protege de ella por ser su sobrina. ¿Y el perro cómo se llamaba? Sabiondo. 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 Y en la versión latinoamericana, el Dr. Gant se llamaba Dr. Clow. Clow. Se creería Clow. ¿Verdad? ¿Quién, el malo? El malo. Sí. Y tenía un gato. Sí, porque luego agaricía al gato. Exacto. Me acuerdo que cuando empezaba Dr. Gant, dentro del... La organización se llamaba La Garra, parece. Ahí no me acuerdo. No, era Matt. 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 Pero me acuerdo que el loco va como que le pone una esposa al Matt. Y el loco está a la mano y aparece una bomba. Claro. Pero que Gadget y Matt sean el mismo. O el Dr. Clow en este caso. Según la teoría, el villano fue un detective humano. Afectado por una terrible explosión. Que hizo que su familia y amigos le dieran por muerto. Y sí. Aunque en un capítulo se le ve la cara al malo. Está claro que no iba a ser la misma que la del buenazo de nuestro inspector Gadget. Una lógica ante un tipo construido con piezas. Pero en todo caso, o sea, es como Robocop el web. Pero en vez de Robocop, Robo... Robo Intuector. Robocopy. O sea, la palabra Gadget en inglés significa... ¿Artefacto? Artefacto. ¿Ya? De ahí viene toda esta hueá de la conspiración y de... Aparte de todo el artefacto, digamos que tenía... Que tenía el helicóptero, el sombrero, la mano extensible... Ojo, que se salían también... Oye, un día podríamos hablar de eso también, ¿no? Hacer un paréntesis de... No, de por ejemplo... Cuando nos caen, por ejemplo, los nombres en inglés que nosotros tenemos tan asociados. Por ejemplo, por decirte un grupo, The Pet Shop Boys. Nosotros lo nombramos así. Los Pechos. ¿Y qué significa The Pet Shop Boys? Los chicos de la tienda de mascota. De Who. Claro, de Who. ¿Quién? De Yes. Bueno, pero va a quedar por ocho capítulos. Los chicos de la calle detrás. Exactamente. Los nuevos chicos del barrio. Exactamente. Las chicas picantes. Y muchos otros nombres de mierda, weón, que nosotros tanto adoramos cuando lo hablamos en inglés. No, y cuando uno quiere decir... Oye, ¿y cómo te querís llamar? ¿Cómo le querís poner a la banda? Puta, no sé, vos no sé. A mí me encantaría que la banda se llamara así como La Vega Central. Oye, la hueá penca, esa hueá no va a pegar en el mundo. Ah, pero si Spiker sí pega, pues, weón. ¿Cómo es la hueá? ¿Cómo la hueá? Exactamente. Pero dejémoslo para otro comítulo que está interesante el tema. Prosiga, Don Fancho. Siguiente. Google Apps. ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! La trama sería en realidad creación de una chica que existió de verdad, Angélica Pickles. Atuiciado por una enfermedad mental, desde chica empezó a inventar la historia para pasar el tiempo. Y de grande se la contó a una psicóloga que vendió los derechos para crear la serie para su nombre. De hecho, en un fanshop, Angélica Pickles, si no me equivoco, aparece en la serie de arrugas como la prima. Y es de Carlitos y de... ¿Es de Carlitos o de Tommy? De Tommy. De Tommy. Ah, eso voy. Entonces, Angélica no tenía la intención de sus padres y por eso creó amigos imaginarios, pero con un toque grotesco. Por ejemplo, Tommy nació muerto y por eso su padre se dedicó todo el tiempo a hacer juguetes para que su bebé, para su bebé fallecido. Carlitos murió al poco tiempo de haber nacido y también su madre, por eso el papá siempre está nervioso. Por otra parte, los gemelos Phil y Lil era uno. Por lo tanto, Angélica nunca sabía distinguir si era hombre o mujer. Por eso hizo los dos. Andrógenos. Hizo un hombre y una mujer, que eran gemelos, para distinguir entre ellos. La deformación en la cabeza de Lil se debe a que Angélica le habría golpeado hasta causarle una hematragia en el mundo real. ¡Qué lindo! Y también Susie, una amiga del mundo real que le sigue la corriente a Angélica. Y años después se convierte en una psicóloga y vende los derechos tras la muerte de Angélica en 1994. ¿Será verdad? O sea, si tiene tantas especificaciones, más encima el año de muerte, bueno, que cualquiera podría decir... Claro, la teoría dice que todo estaba muerto. Solo Angélica era la más... La viva. Y que estaba... No sé, la gente dice que tú y yo estamos locos. Figúrate. ¿Qué le dice esto? Scooby-Doo-Bee-Doo. ¡Papá! En la casa, que toda la gente que hay aquí esté presente. ¡Hace sus melasas! ¡Sí! Ese es tira de gracia, bueno. Ah, sí, por eso. ¡Scooby-Doo-Bee-Bee-Doo! ¡No, Scooby-Doo-Bee-Doo! ¡Scooby-Doo-Bee-Doo! ¿Bien? ¿Vilma, Palme, Vampiro? ¿No? ¿No? Por esa güey aquí está, güey se larga, ¿cachai? Sí, pues, ya. La güey duraba cinco minutos, güey. En todo caso, güey. La güey duraba cinco minutos. Sí, pues. Vilma. ¿Para qué preguntar, güey? No, Vilma, Betty, Pedro. No, esa güey no. No, esa güey no. No, esa güey no. No, esa güey no. ¡Scooby-Doo, ¿dónde estás? No. ¿Cómo se llama el...? Yo recuerdo haber visto Scooby-Doo en X-Video y había una guay muy buena, güey. ¡Scooby-Doo! Había una guay muy buena, güey, en X-Video. Donde la de lente... ¡Ay, no era la tonta, güey! A ver, lo voy a buscar. Esta güey se fue a la mierda, güey. ¡Scooby-Doo, ¿dónde estás? ¿Cómo se llamaba la furgoneta? De Mr. Machine. De Mr. Machine. Así se llamaba la furgoneta. Serie de 1969. ¡Aja! Buen año. ¿Cuál es la teoría, aparte de que Chaggy y Scooby-Doo eran volados, culiados? Que era la clásica, que los güeyes siempre andaban volados, pero se andaban con bajón. Y por eso el güey podía hablar con el perro, porque andaba traído volados. ¿El rubio cómo se llamaba? Chaggy. No, pues Chaggy era el que andaba siempre con Scooby. ¿Sí? Sí, pues. No, pero el rubio que andaba siempre no se despegaba ni de la firma ni de la... ¿Cómo se llamaba? Rubio Menemista. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese güey? Ah, sí. Oye, ven. Otro chiste culiado, penca el profe, güey. Vamos a escribir un enciclo, pero de verdad, vamos a vender... A los Patreon, el libro Fome del Profe. Así se va a llamar. Se llamaba Fred Jones. Era mejor que lo dije yo. Tenemos a Daphne. Daphne. Chaggy, Vilma. Vilma. Y Scooby-Doo. Scooby. ¿Qué nos dice esta serie? Bueno, aparte que les dije que la típica que Chaggy y Scooby eran... Volados de mierda. Volados de mierda. Pero, ¿por qué ellos tenían tanta demanda de casas fantasmas? ¿Por qué había tantos fantasmas falsos por ahí? O sea, claro. La teoría nos dice que en ese tiempo hubo una gran depresión. Por lo cual... ¿Andan todos deprimidos? Depresión económica. Por lo cual... Producto del maldito capitalismo. Muchos millonarios decidieron ocultarse tras la pérdida financiera. Y algunos también decidieron hacer algunos negocios truchos. Por lo tanto, para que no les descubrieran esos negocios, decidieron disfrazarse de fantasmas e inventar historias. La mayoría de esos millonarios dejaron abandonadas sus mansiones. Por lo tanto, quedaron a la descubierta. O sea, que ellos mismos hicieron que sus mansiones no se vendieran, esperando tener un mayor precio disfrazándose de fantasmas. Y también hacían negocios truchos, como, no sé... Aunque en el 69, probablemente tal, no hay una crisis económica... No, la crisis del 29, el 32, el 35... Sí, no, pero la gran crisis después viene el 73. Agárralo otra vez. ¿El 11 de septiembre? No, esa fue la salvación. Perdón. No, perdón. No. A nivel mundial, la crisis económica del 73 viene por la guerra del Yom Kippur y la guerra del... Y por el concepto del petróleo. Que fue una crisis mundial. Pero para el 69... La crisis puede ser por Vietnam anteriormente. Sí, puede ser. Pero ojo, que la serie es del 69. ¿Y los capítulos... O sea, la serie, ¿cuánto más o menos duró? Le digo al toque. Bueno, hasta el día de hoy hay remasterizaciones... Sobre todo en los capítulos. Exactamente. En Pornopub y todo eso hay... Sí, hay buenas remasterizaciones de... Ahora, ¿cuál es el título oficial del programa también? ¿Chaggy? ¿Cómo se llama? ¿Scoby-Doo? No, Scoby-Doo. Esto se va a hacer el perro. ¿Scoby-Doo y...? ¿Dónde estás? ¿Scoby-Doo? ¿Dónde estás? La primera... Del 69 al 71 es... Scooby-Doo, we are you. O sea, Scooby-Doo, ¿dónde estás? Salieron películas después del 72 al 74. Esa la viene aquí video, sí. Después hubo un show de Scooby-Doo... Del 76 al 79. Y otro show... De Scooby-Doo con Scrappy-Doo. Que era como el sobrino de... ¡Ah! ¡Pata, patan, patan! ¡Poder, perro! Del 79 al 80. Me acuerdo que un amigo... En la media le decíamos Scrappy... Porque luego era terrible el cabezón. Bueno, esto ya está el día de hoy. Está horrible el cabezón. Saludos, Johnny Moreno. ¿Qué tal? En realidad la saga de Scooby-Doo es bastante extensa. Pero... Entre el 69 y el 71 se afirma un poquito lo que viene de la depresión que tú me hablabas del 73. Claro. Se afirma un poquito eso. Y se afirma un poquito la teoría de lo que salía de Scooby-Doo. ¡Guau! Interesante. Interesante. Eso es mi top. Soy Fanchot. ¡Me despido! ¡Chau! Yo conocía la de los volados nomás, pero... No que se basara en el tema de... De algún tipo de crisis... De vivienda en Estados Unidos. Es que lo de los volados tiene su explicación. Sí. Ellos vivían en las furgonetas, se supone. Viajaban mucho. Andaban con bajón. Tenían un gran danés. Que los buenos comen los culiados. No, y andaban siempre con bajón los dos. Obvio, po' guau. Y Chag era un flaco de mierda que no se explicaba cómo podía comer tanto, sí. Mi gusto. No soy flaco, po' guau. Es la gran diferencia. Pero comí, po' guau. Sí, po' guau. Pero no soy flaco. Profesor, ¿ustedes también nos tienen algo preparado para este bloque? Sí, yo tengo... ¿Cómo para qué...? ¿Para relajar la vena? A ver. ¿Para rejalar la vena, como dirían por ahí? Para pasar un poquito más de este... Claro, en un momento de intención. Tengo algunas de las chuchadas más importantes que se han dado en la historia. ¡Yujú! Si alguno quiere agregar alguna, bienvenido, puede hacerlo. ¿Cómo es eso? Concha tu madre. Es que yo no digo garabato. No son garabato, sino que son chuchadas espontáneas. Mi mamá no me deja. ¡Chúpalo! Son como esas chuchadas espontáneas. ¿Qué es eso, Don Fancho? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso que dijo usted ahora? Agáchate y lo vayas a ver. Perdón. Mucho que es video, güey. Perdón. Mucho que es video, güey. Perdón. Es muy ordinario este caballero. ¿Está hecho? ¿Para qué preguntáis, güey? Soy ordinario, concha tu madre, ¿ah? Sí, vos, perro culiao. ¿Tanto te importa, Caso? ¿Tanto te importa? Oye, ya, subamos el pelo al podcast, por favor. No, en el nivel, güey. No tantas chuchadas, güey. Nos parecemos a los atletas y la risa, güey. Esa de la hora, concha nueve. Hasta cuando chucha va a dejar de huelar. Ya. ¿Viste? Esa es un... El profe, año 2020. Ya. Bien. Y luego dice, ¿cuándo chucha va a parar de llover? No es. Año 4350 a.C. Ah, es como el origen de la chucha. Sí, vos. Ah, hasta cuando chucha van a dejar de huelar. No, no, las más importantes de la historia. Ah, las más importantes de la historia. Sí, las más importantes de la historia. ¿Cómo chucha se te ocurrió esa güey, mamá de Pitágoras? Año 1200, perdón, 126 a.C. ¿Cuándo chucha vamos a llegar? Cristóbal Colón, 1492. Bien. Y sí, de hecho, dato anecdótico, este güey esperaba zarpa en agosto. Ajá. El güey espera llegar en septiembre, a mediados de septiembre. Así, justo antes del 18 para armar la fonda y la ramada así a América. Claro. Y el güey... Traía la carne molida, traía el pino para la empanada, güey. No, traía todo listo. Y el güey calculó mal, güey. Y el güey más encima fue... ¿Colóns? El güey... Puta, es que esto igual da como para hacer anécdota para largo. Que si llegó con Colón, pues, se pasó. Llegó hasta de juicio. ¿No? Claro. Y él. Y chiste mierda también. No, le sale bueno, le sale bueno. No, le sale bien. Es parejito, parejito. Pero Cristóbal Colón, además de calcular más la distancia que había entre España y Japón. ¿Cuándo llegaron los españoles? Porque el güey pensó que había llegado a la isla japonesa. No, sí. El güey dijo que, según el viento y toda la cuestión, tenía que ir desde agosto hasta septiembre. O sea, en un mes, cruzar todo el océano Atlántico y Pacífico. Ok. Que necesiten para que se tiene. ¿Cuánto corto? Por favor. En el puerto palo... Mira que el guante antes se lo agarró galeta. Sí, que va y poco. Van y le dicen... Colón, no vamos ni cagando porque el mundo cae en una cascada. La guerra cuadrada. Terraplanista. Terraplanista, lo bueno. Pero los primeros terraplanistas. The real. Entonces todo el güey dijo, no, si la tierra era donde tenemos que buscar un lugar donde ir. Lo probé con el huevo. Claro. Entonces... Porque estaba crudo. La cuestión es que el loco, como calculó mal, supuestamente cuando llegaran a la mitad de la comida, tienen que devolverse. Va por sobre ir. Yeah. Y Colón va y falsea la bitácora. Oh. El día 10 de octubre... Trucheando las municiones. Descubren que Colón había falseado la bitácora. Las guarniciones. El día 11, el barco se revela. O sea, lo toman, se amotinan y lo toman preso a Colón. Y el día 12 en la mañana, Rodrigo de Tiena descubre tierra. Bueno, fue uno de los mayores cueazos, pero cueazos que han existido en la historia de la humanidad, güey. Porque que Colón llegue a América cambió toda la historia del mundo. No, cueazo para Colón. No, cueazo para Colón. Porque si no, a lo mejor hubiese pasado 500 años más hasta que alguien vuelva a intentar dar la vuelta al mundo. Bueno, sí, esta guada sí que fue uno de esos cueazos de estas cosas circunstanciales que se dan en la historia que son casi imposibles. Fue como día 5. Procedió. Queda comida. Va a haber un hueón. Queda un pedazo de jamón, ¿no? Claro. Día 6, no queda nada, güey. No queda nada. Pero ya no podemos volver, entonces tenemos que seguir adelante. Hay que gobernos a Colón, ¿no? Claro, cuando están a punto de ahí pidiérselo, descubren tierra, güey. La cueita, güey. Porque ni siquiera descubren el continente, sino que hubo una isla, o sea, más cuea todavía. La hiciste Colón. Así que, ya saben, comprar cuádenos Colón, güey, los de la cuea. De la cuea. ¿De dónde chucha salieron tanto indio? Colón. Pedro de Valdivia. Ah. 24 de diciembre de 1553, tu capel. Yo pensé que iba a decir, carabineros de Chile, araucanía. Y yo, si vamos a orden cronológico, vamos a orden cronológico. Bueno, ese fue el momento en que Valdivia cagó y fue bueno. No se sabe qué mierda pasó con él. Se supone, se supone, que le sacaron el corazón a los mapuches y se lo comieron. Porque lo tenían en buena estima como un buen guerrero. Toma. Entonces, si yo me como el corazón de un buen guerrero, yo absorbo su poder. ¿Como Shamsung? Sí, como Shamsung, una cosa así. Ah, ya. Pero entonces a través de comerse el corazón. Entonces, supuestamente, entre todos los caciques, lo abren por la mitad, le sacan el corazón. Obviamente, la tienda, vivo, todavía. Como el final de Rambo, Last Blood. Uy, manso, spoiler. Uy, me cagaste, güey. Perdón, perdón. Ups, ups, ups. Puta la hueá, güey. ¿Cómo chucha quieren que pinte el techo? Miguel Ángel, capiña sectina, 1566. Güey, era mansa hueá, había que tomar un avión para pintar esa hueá. El hueón se demoró más de 30 años en pintar la hueá. El hueón quedó casi ciego. Con velita. Antes de pintar la hueá. Con velita. Y con velita, claro. ¿Qué chucha tomaste, Julieta? Romeo, año 1595. Oye, pero según la película de DiCaprio, el hueón Julieta era muy hueón. Oye, pero qué hueá tomó. Pero rica. Sí, pues hueón. Pero es que, según la película de DiCaprio, el contexto es el siguiente. DiCaprio está, bueno, Romeo, en este caso, está tirado en el piso. ¿Dónde está? Y Julieta piensa que está muerto. Pero el hueón no está muerto, está vivo. Anda de parada. La hueona dice, oh, este maricón culiao se murió, yo también me quiero morir. ¿No se le ocurrió tomarle el pulso, güey? No se le ocurrió tomarle el pulso, güey. Me lo juro a morir. Ponerle un espejo en la nariz para ese hueón respirar. ¡Que murió Romeo! Ponerle la maricón culiao. ¡Me quiero morir! Y la hueona va, se toma el cortito de veneno y se muere. Grapa, grapa. Y después despierta el otro hueón. Y dice, y esta hueona se mató. Así como, aquí no ha pasado nada, compadre. ¡Woohoo! Exactamente. Pensando que yo me maté, voy a matar, po. Algo parecido pasa en Star Wars, el piso de nueve. Spoiler. Toma, conchito, te lo devuelvo. ¡Te lo devuelvo! ¡Coco, co, 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 co! Está bien, dos panchos. Está bien. Está bien, dos panchos. Vamos a hacerle spoiler a otras películas que no ha visto. Claro. Y los pobres inocentes que pagan son los que están escuchando. Sí, po. En tu cara. Y yo del fucking face. Ya. Pero vamos a parar con los spoilers y procede, por favor, Don Profe. ¿Por dónde chucha entra tanta agua? Capitán Smith. Titanic. 1912. Bueno, ese no es un spoiler porque todo el mundo sabe que el Titanic se hunde. Ah, pero y los dos hueones cabían en la tabla. Los dos hueones cabían en la tabla, hueón. Sí cabían. Puta, yo pensé que iba a decir Casas Copepa, hueón. Oh, también. También. Puente de salto. No, porque por la época... Un dato, vean el tráiler, el fan tráiler de Titanic 2. ¡Uy, qué buena esa hueá! ¿Jack se llama el hueón? Jack is back. Jack is back. Jack returns. Oh, es muy bacán esa hueá. Jack revenge. Es bacán, hueón. Sí, Titanic 2. Vean el tráiler. Subtitulado, obviamente. ¿Cómo chucha no van a entender esta hueá? Einstein, 1938. O sea, Planck no entendía. Y otros... Sí, pero la mayoría de la gente no entendía. Y más que 38, yo podría decir que en 1921. ¿21? Sí, cuando se comprobó la teoría de la relatividad. Y nos vamos a pegar un salto bastante grande. ¿Quién chucha se pidió las torres, irónicamente, diciéndolo, Butch, en el año 2001? Y digo irónicamente porque... Teoría de conspiración, todos saben que fue un autoatentado. No. Es posible que las torres caigan en caída libre. Hijo cuca, man. Como el chiste, seré yo, señor. ¿Seré yo, señor? Exactamente. Les recomiendo también Mero. 11 de septiembre se llama la canción. Mero. De Mero. De Mero. De Mero. ¿Qué más? ¿Profe? Profe culiado, güey. ¿Cuándo chucha van a dejar de wear los weones, güey? El profe, año 2020. Pero esa hueá no lo dijo alguien importante, entonces. ¿Estamos hablando de gente importante? No, son las chuchas más importantes de la historia. Ah, ya. Sí, que sería una de las más importantes. Yo tengo una. ¿Cuándo chucha vaya a dejar de tirarte? Esa hueá igual la había pasado por la hueá. Pero fue como un chancho ninja la hueá. Maldito licor, quítame la vida. Tenía que decirlo. Este hueón es que quitarle el cópete y él tiene problemas al hígado y al riñón y al páncreas y a todas las weas. Yo me lo tiro para eso, pues, güey. Es esa hueá. Y por último, ¿quién chucha fue a China y volvió con la hueá todos los chilenos que nunca han salido del país? ¿Te das cuenta, mon, que supuestamente es un virus cuico? Porque todo el mundo dice que es un virus facho, un virus cuico. Es que está de Plaza Italia para arriba, pues, güey. Pero el primer muerto de Renca. O sea, los cuicos lo contraen, los pobres se mueren. Lo dejo ahí nomás. ¡Arena, ven a mí! Pero, ¿cachayla, estúpido? O sea, quiere decir que ni tú ni yo ni Station podemos viajar. No. Porque somos pobres. Sí. Somos pobres ratas. No, y si viajamos, vamos a ser culpables de todo lo que pase. Vámonos a una pausa mejor, güey. Sí. Ya se vienen las recomendaciones, cabros. Se viene todo lo que ustedes tienen que tener para pasar esta cuarentena como corresponde. Se viene, se viene, se viene. ¡Bien hecho! Toma la bolsita y ya volvemos. La capital de los simios. Estamos devueltos en la capital de los simios. Oye, vamos a tener que cortar. Cheto Mario. ¿Quién nos manda a estar cerca? Perdón, perdón. Ay, me atacó a mí. Es mi... Si vieras lo que veo yo acá. Ahí está, gracias por la vena del cojota abierta. Se le están saliendo los pulmones por la boca a este güeyón. Ahí lo boté. Horrible, fue horrible. Nació un alien. Cabro, esto es una especial cuarentena coronavirus. Cuarentena no significa que sean 40 días, cabros. No. ¿Qué significa? Se habla en términos genéricos. De que tú tienes que guardar reposo y no tener contacto con nadie. Por lo tanto, esta cuarentena son 14 días. Es lo que no estamos haciendo ahora. Lo que no estamos haciendo ahora. Yo estoy en mi casa. ¿Dónde están ustedes? ¿En mi casa también? Sí, yo estoy grabando vía satélite. Yo también, mira. Qué casualidad. Y nos llega justo... Yo también. De hecho, lo que la gente está viendo en las cámaras en este momento, que se está grabando el programa, para los Patreon obviamente, están viendo... Oye, y los Patreon también tienen la posibilidad de ver las discusiones que tenemos entre los cortes. Exactamente. Así que, cabros, háganse Patreon. Es baratito. Desde un dólar... Desde un dólarcito. Le sale baratito. Deposite por la revolución. ¿Sí? Sí. Así como Sebastián Izquierdo lo pide y los demás también lo piden. ¿Por qué nosotros no vamos a pedir platita? ¿Quién es Sebastián Izquierdo? Verdad, no la hemos sabido. Ya, ya. Don Fachó. Sí. Usted nos trae... Nos trae las recomendaciones para esta cuarentena. Pero la cuarentena es más importante que tu enojo. Sí, pues. Sí. Aporte con su... ¿Qué hueá tenía que traer? Tus series para la gente que esté en cuarentena y quiera ver series. Oh, coronavirus. Lávate las manos. Hágalo seguido. Sí, po. Para esta cuarentena les traigo el top de los animes para que puedan ver en sus casas. ¿Y para qué hablas como hueón? Porque yo hablo así. Se me pega juntándote con vos. Ah, ahora entiendo todo. Se cree la lulia este hueón, sí. Hola, soy Fachó y le traigo el anime. Acá viene de todo. Les traigo más o menos un poquito de romance. Mientras el profe está jalando ahí... Lo vea. Al Darth Vader. Esta hueá tiene de todo. Darth Vader, copete, hueón. Toda la hueá. Me gustó eso. Hágalo, pues. Así que démosle, pues. Y aquí vamos. Koen no Katachi. O... Conocida como... A Silent Voice en España. O acá en Chile. Ella es calla ahí. Oh, me gustó. ¡Ah, mierda! Es una película de animación japonesa de drama escolar. Producida por Kyoto Animation. Dirigida por Naoko Yamada. Y escrita por Reiko Yoshida. Algunos se acordarán porque Reiko Yoshida creo que hizo algo por ahí con Yamaguchi Pedal. Y con diseño personaje de Futoshi Nishiniei. Y ya, música de Kensu Kushi. Bueno, está basada... Cabro del barrio. Obvio, obvio. Estos cabros, estos cabros. Todos conocidos. Cabro de acá. Sí. Son de los nuestros. Apellidos de acá, de la pobla. Bueno, está basada en el manga 2. Homónimo. Estudio ilustrado por Yoshi Tokio Ima. Bueno, la película se estrenó en Japón el 17 de septiembre del 2016. Eso tiene drama, romance y dura adivina cuántos. 166 minutos. No, cortita. 46 minutos. ¡Ah! Linda. Eso podríamos definirlo si largometraje no es. Corto tampoco. ¿Cómo se definiría eso? Película. ¿Mediumetraje? Película. Mediumetraje. Mediumetraje. Podría ser. Película. La historia es gira en torno a Shoko Nishishima. Un estudiante de primaria que es sorda, de nacimiento, y al cambiarse del colegio comienza a recibir acoso escolar que el ata por parte de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables, Shoya Ichida, quien termina por forzar que Nishishima... Sí, está bien. No, Nishi... Niya. No, Nishi. Niya. Ni-chi-ji-ma. Ahí sí. Ni-chi-ji-ya. Ahí está la buena. Se cambia de escuela. Con esta como, con esta escriba. Claro. A esta altura ya cuesta, cabrón, modular. Como resultado de los actos contra Shoko, las autoridades del colegio toman cartas en el asunto, y el curso señala que el único responsable es Ichida, maricona escudeado del curso. Quien comienza a sentir el acoso impuesto por sus propios compañeros. Toma con Chino Mare. Al mismo tiempo que termina aislándose de los que alguna vez fueron sus amigos. Toma con Chino Mare. Falsos culiados. Años después, Ichida intenta corregir su malactuar buscando la revisión del... Frente a... Ni-chi-mi-ya. Bien. Bravo. Qué bonito el anime. Vamos por el otro. Cinco centímetros por segundo. Ve, 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 ve. Ah, ve, dijiste que era película ya. ¡Qué paseo! ¿Son todas estas películas? No he dicho nada. Son dos películas. Cinco centímetros por segundo. La película se vivía en tres partes. Extracto de Cerezo, Cosmonauta y cinco centímetros por segundo. Este... Bueno, el DVD fue lanzado el 19 de julio de 2007. y el tema en cuestión se nos centra con Takaki, el centrologoista de la película al igual que Akari él tiene que mudarse, Akari es una niña, él tiene que mudarse debido al trabajo de sus padres, él y Akari eran amigos cercanos, y aunque Akari se muda, continúan escribiéndose uno al otro, hasta que Takaki descubre que él debe trasladarse hasta la Negashima los dos decían encontrarse un día nevoso quizás por alguna vez quizás por última vez pero feculiado, tu celular me distrajo el título 5 centímetros por segundo viene de la velocidad de la cual los pétalos del cerezo caen del árbol, los pétalos que son una representación metafórica de los seres humanos, de cuanto pierden tiempo en su vida interesante don Fischoff si, la evocadora de la lentitud de la vida y de cómo a la gente que comienza a menudo junta y lentamente se va separando y toman caminos diferentes la dirección de esta película es de Makoto Shinkai ya es conocido este buen por ahí por el género de la línea de la y el género de drama romance y dura 63 minutitos una horita y 3 minutitos peliquil, peliquilita si, 3 de marzo del 2007 estrenada en España del 2012 22 de septiembre y en México del 2015 vamos con la otra para que pues el jardín de las palabras la película se centra en Takao Akisuki un aspirante zapatero de 15 años que zapato en Japón bueno, si todo es desechable y Yukari Yukino una misteriosa mujer de 27 años que conoce el jardín nacional Shinjuku Gyoen donde ambos se encuentran en el mismo lugar donde las concha tu madre vamos que se puede te odio coronavirus durante las mañanas lluviosas vaya a sacar fotos estoy grabando estoy grabando ah, está bien mientras Takao falta sus clases matutinas para diseñar zapatos Yukari evita ir al trabajo debido a los problemas personales en su vida profesional profe, se parece a ti evita ir al trabajo para que de ahí Yukari no le cuenta nada a Takao sobre ella incluso su nombre mientras que Takao se abre compartiendo su pasión por los zapatos el filme se exhibió durante un periodo prolongado de tiempo y fue presentado en muchos eventos y festivales tuvo una clasificación muy alta en iTunes Store durante el 2013 y fue seleccionado como mejor animación del año en iTunes la capital de los signos ganó el premio Cove Theatrical Film Award en 2013 y reconocimientos en el Fantasy International Film Festival y en el Festival de Cine de Animación de Stubart gracias profe las críticas en la línea fueron generalmente favorables con elugios universales del arte caro vean esta hueá como se lo pueden ver con buena resolución va a gan en Blu-ray en Blu-ray va a gan perdón ¿cuánto demoraba? 46 minutos ah cortita yes 31 de mayo 2013 fue pero vean short space esto les va a gustar short space o short space short space se trata de un largometraje compuesto de 4 cortos de animación japonesa bajo el título short space esto es del año 2013 y dura 68 minutitos largometraje adapta algunas historias que aparecieron en formato manga allá por los años 70 cuyo autor es ni más ni el menos conocido que katsuhiro tomo referencias como akira entre otras obras otras obras cortas que hizo él varios autores como por ejemplo buki yo saraba creo que tengo el manga de esa hueá bueno el proyecto short space supone que otra gran expresión artística entre algunos de los autores y técnicas de animación más vaguantistas de la actualidad cuando además el nombre de otomo figura entre ellos obviamente moneda tomo la hueá es buena es cartel de éxito se supone obvio esto es garantía de innovación short space se encuentra entre el tipo de cine donde los conceptos de tecnología e introspección humana se entrelazan para dar un resultado no solo un capricho comercial y visual sino una obra de cultura japonesa está además decir muy presente en estas historias prueba de ello son los premios que ha logrado como el corto combustible de otomo incluido en esta película se presentó después de hacerlo en Japón me perdí no si va bien tranquilo va bien está bien está bien lo que pasa es que no le puse play a la hueá no por eso pero encuentro que 7000 votos nomás compadre tranquilo tranquilo estoy terminando estoy terminando va bien va súper bien ya vean este corto porque tuvo un gran premio en la categoría de animación festival llamada media art también tuvo un premio en Nuburo Utsuji en el 67 anual Manichi Film Award pero Pancho aunque te lo haría un poquito más me gustaría saber por qué la gente debería ver estos programas aparte de lo que tú le estás diciendo por la trama la trama son bueno los de romance están bien hechos la trama el diseño y el guión están súper bien hechos tienen que verlo por eso el de otomo simplemente porque otomo nada más si quieren ver el dibujo de Kazuhiro otomo como lo vieron en la kira tienen que ver esta wea a kira tiene su sello de calidad ¿quién dijo yo? yo vamos con el último y la recomendación del anime de la semana Memories Memories también es de Kazuhiro y es una película antológica antológica de animación japonesa generada el 23 de diciembre de 1995 del género ciencia ficción producida por ya lo dije Kazuhiro Tomo la película está compuesta por tres cortometallos rosa magnética que no es rosa espinosa ¿tanto te importa? gracias bomba pestosa y la otra es rosa dolorosa carne de cañón cabros tiene que verla aunque la animación está algo desgasta porque esta wea es del 95 creo que está en DVD en 9 en HD muy buena la trama muy bueno el guión les va a gustar hay sutiles detalles visuales incursos en referencia a tradición del género háganlo este wea es del 95 pasión ficción fantasía 113 minutos buena terminamos con el anime de la semana como les dije le traje una wea bélica concha tu madre vamos a la guerra vamos a la guerra mierda Jojo Senki también conocida como la saga de Tanja de Ebeo una novela ligera Tanja aquí este mi alemán está un poco de gastado cabrón Dugger 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 bueno este personaje tiene el aspecto de una niña pequeña e inocente sin embargo es un alto ejecutivo japonés que se ha reencarnado en un mundo alternativo mágico en una época parecida a la primera guerra mundial alternativa en un cuerpo de una niña luego de pelearse con un misterioso ser X que dice él ser un dios o sea la mandan para atrás en el tiempo no se reencarna en otro mundo donde hay una una situación de guerra ya pero todo es muy parecido a la primera guerra mundial pero no es que sea pero pelean con magia es como tierra 2 una cosa así o como en Fullmetal Alchemist algo así ya parecido es un mundo alternativo Tanja nace huérfana y recibe en un orfanato los primeros años de su vida hasta que se le da la oportunidad de hacer una prueba de detección de magia al conocer la grande habilidad de la niña en este campo es sacada del orfanato reclutada por el ejército del país en el que vive el denominado imperio dígame profe tengo una pregunta ella recuerda que era una alta ejecutiva japonesa va con la conciencia de hecho ella se recluta a esta hueá del ejército porque piensa que es la única forma de tener plata porque no hay otro ingreso en ese tiempo porque la guerra está muy presente por eso se sale del orfanato y como graba su habilidad de magia se recluta y va a ganar un poquito de lucas y ella piensa que va a estar en un lugar más o menos como se llama administrativo pero no con el tiempo el objetivo de Tania se va a poder vivir una vida tranquila en estos dos mundos pero las cosas no son grandes como ella espera primera edición del señor de 2017 última emisión 31 de marzo del 2017 serie de 12 capítulos ni le lleva una película que continúa con la serie y nos da el paso para la segunda temporada o sea tenemos la primera temporada uno va y después la película entre medio entre la primera y la segunda temporada película ¿cuánto dura cada capítulo lo mismo de siempre? 22 23 si medio ahorita ya si le quitáis el obra Angel Lending 20 calzados la película dura 115 minutos ah ya veanla la animación es súper buena tiene tácticas militares mucha política mucho humor negro y el personaje es la patada conche tu madre imagínense una niña cabra chica pero con la mentalidad de un adulto empresario conche su madre conche su madre el peleado no la vamos a bajar dirección de acá me gustó esa última recomendación me gustó así como para lo bacán es el conflicto religioso que tiene con el personaje que se supone que es un dios porque él lo pone a prueba siempre siempre él el personaje ateo entonces él está debatiendo siempre contra dios y dios siempre lo está poniendo a prueba con la fe y lo está obligando a que crea a que crea de hecho lo obliga a rezar tiene que hacer un rezo cachai wea así po eso viene todo interesante veanla cabro se lo comento ahí fue mi sección de anime chao muy bien don chagón la vamos a dejar en perdón don fanchó me sacaste la madre en dónde está disponible en qué plataforma podemos verla anime flv y de la otra película el corto yo les dejo el link en facebook instagram youtube and twitter yeah chishin tu madre en en juan tu era me si pues dije youtube ah dijiste que youtube ahí yo les dejo el link cabro ya tu sabes bien bien muchas veces dicen y dónde es y cómo es y dónde está y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti claro pregúntale exactamente a qué dedica el tiempo libre profesor 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 decime usted nos tiene algunas recomendaciones para esta semana si esta semana muchachos ya que van a estar en cuarentena cuarentena total algunos esto se va a poner bravo así que se va a demorar mucho más tiempo van a ver va a haber gente que no va a volver a su trabajo en dos tres cuatro semanas así que para que esta semana la puedan pasar como corresponde y la próxima semana vamos a volver con más referencias dependiendo de cómo se ponga la cosa no ha pasado vamos te va a pasar no te preocupes no te preocupes tranquilo cabrito ¿por qué tengo dos chelas? ¿qué te va a pasar? excelente pregunta gracias porque yo tengo aquí la mía que está llenita la tuya está al lado y la otra también está al lado la mía también está llenita la multiplicación de la chela coronavirus se multiplica y este hecho también tiene su chela por supuesto pero yo tengo la mía entonces la diría hace rato ve cuál está más tibia y cuál está más feo me tomaré las dos por supuesto para que vamos a ser más atados profesor sus recomendaciones por favor mi recomendación la primera es una película The Man of the Earth eso es pesado tenía que hacerlo The Man of the Earth es muy buena muy bonita se está vengando este tubo en vez de está aprovechando ya pero vamos a poner un ya si nos fuimos a la chucha ya ya los profesores dele su recomendación al público por favor quiero ver cuánto me demoro ya primera película Cast Away on the Moon oh qué linda oh Un Náufrago en la Luna una película de Corea del Sur del año 2009 cuando todo el mundo habla de las películas coreanas habla de Parasite habla de Old Boy pero Cast Away on the Moon oh weón qué pedazo de película más buena la parte de los patos mira es un drama drama que tiene también en parte de comedia una película bueno ustedes saben que los coreanos mezclan mucho los géneros 116 minutos casi 2 horas en IMBD o la página que que entrega la calificación de las películas tiene un 8,1 brutal o sea pedazón de película vale la pena totalmente o sea de qué trata la película la película trata lo siguiente y eso era de Cast Away on the Moon ah el Oz ah pero tiene más por el tema de copyright así que no pueden quedar nada más hay que quedar los culiados un ejecutivo coreano colapsado con con su vida de Corea del Sur obviamente se intenta suicidar entonces no encuentra nada mejor que tirarse de un puente al río él era compañero de trabajo del weón que se mató del anime mío si si ah ahí está este weón se fue a otro mundo y el tuyo se cayó debajo del puente claro entonces este weón se tira al río y con la mala cuea o buena cuea para él no tengo idea I don't know oh eso no acabó la segunda grabación pero no es que otra cámara grabando la de Station polilla concho de tu madre weón oye deja la polilla tranquila se va a morir igual la concho de tu madre deja la polilla tranquila hombre la maté la polilla y el cadáver está encima de la mesa esa weón se lava ya sigue bueno que es lo importante de esta película un hombre se quiere suicidar se tira al río y el problema es que no muere entonces él cae como en un hilote natural que hay entre medio el río él puede ver a toda la ciudad lo cómico es que nadie lo puede ver a él él intenta volver a la ciudad nadando pero él no sabe nadar así que vuelve a ese islote y en ese islote él tiene que tratar de sobrevivir cabro cabras la película es maravillosa tiene unos instantes muy emotivos porque aparte de este personaje que está ahí la única persona que lo puede ver porque todo el mundo está muy ocupado en sus cosas así que nadie se preocupa de la isla que está entre medio del río abajo del puente la única persona imagínense que es como el río una cuestión grande no una cuestión como el mambocho no un río enorme en el cuarto uno puede salir no puede llegar y salir pero la única persona que se preocupa de él es una persona que lo está mirando desde una casa con una cámara fotográfica y lo único que hace es sacarle fotos porque ella es una persona que tiene un trastorno mental y ella piensa que esa persona es un extraterrestre y trata de tomar contacto con él dos historias completamente descabelladas que se logran oír es maravillosa la película de verdad es una de las mejores huas que podían muy bien totalmente recomendable ¿dónde la pueden encontrar? está en youtube ¿ya? estuvo en netflix un tiempo pero ya no está está en youtube en youtube ustedes pueden colocar casta guay on the moon bueno se las voy a dejar en el facebook para que no tengan problema se las voy a dejar en la película con el link completo para que la puedan ver yeah y la nota que le pongo es 7 acá no lo puñete cabro de una serie una acotación todas las recomendaciones que estamos dando todas las películas todos los anime todos los videojuegos van a estar en nuestras redes sociales con su link respectivo para que ustedes aprovechen la cuarentena y lo descarguen lo vean lo analicen y lo tasen y si no le vamos a dar la recomendación para que vayan donde ir a comprarlo exactamente y si no donde no lo puedan descargar exacto donde no lo puedan bien le vamos a decir donde no está por ejemplo la gente que no tiene netflix que es la recomendación que viene a continuación va a decir oye pero yo no tengo netflix ¿dónde la puedo ver? yo le voy a decir donde no la puede ver yo no tengo netflix no sé si netflix la segunda es una película también la película se llama ha vuelto ¿quién? es de germany alemania del año 2015 es una comedia una comedia con un humor negro pero negro 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 el humor es tan negro que come pollo frito ajá esto por es tan negro que me roba la bicicleta es tan negro que trae cadena es tan negro que trae cadena ajá entonces es demasiado negro el humor ¿y por qué hago esta introducción? ¿por qué? porque esta comedia que dura 116 minutos o sea también igual que Casta Coyendo Moon y que tiene un 7,1 en MBD se trata de que Hitler resucita en la Alemania en el 2015 es como que Hitler desapareció y reaparece como en la plaza de armas de Alemania puedo dar fe que es muy 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 entretenido te cagáis de la risa con la película porque Hitler empieza a decir así como oye ¿dónde estoy? y toda la gente empieza a ver y de hecho es muy cómico porque la escena inicial de la película se hace con el actor que está disfrazado de Hitler y toda la gente no tiene idea que están filmando una película es como un doco reality entonces toda la gente empieza oye ¿me puedo sacar una foto con Hitler? ¿con quién? con Hitler si me sonó así como ¿me puedo? jajá chan chan ardichango el mítico me puedo sacar una foto con Hitler y el Hitler así como oye tengo que llegar de nuevo a la cancillería para retomar el país y ahí él se da cuenta y empieza a aprender de que había pasado tanto tiempo de que habían perdido la guerra y él intenta una ideología una forma para poder tomar el poder donde cagáis de la risa en toda la película porque la gente lo confunde con un humorista profe está en Netflix creo que la he visto pero como que me tincó y no me tincó es muy vagán se llama ha vuelto ¿quién? Hitler ok esta película esta película o no claro perdón costó dos millones y medio y medio y medio y ganó 30 palos toma y le pongo un 6 y la pueden encontrar en Netflix ¿un 6 de 5? no un 6 de 7 la tercera recomendación que es una serie se llama 100 humanos de Estados Unidos año 2020 está recién fresquita en Netflix es un docu reality de 8 capítulos 35 minutos cada uno tiene un 5,7 en IMBD si es bajo pero si quieren algo livianito flexionadito para poder pasar ¿qué es un IMBD? I-M-B-D este hueón no ha aprendido el podcast pasado no, no ha aprendido nada ¿no? si está curado no, si este hueón está buenizando nosotros estábamos curado entonces hueón hay que decirlo dentro de IMBD es la calificación que se le da a las películas o sea es una página que califica películas ok entonces mientras superior a 7 es buena ya me acordé ya le dan un 5,7 pero es para la gente que no escuchó el capítulo anterior bien si tan bueno era viste ah, claro algo que de eso este 5,7 no le hace justicia creo yo a lo que es la serie es una serie muy liviana en la cual hacen experimentos con 100 personas que representan Estados Unidos una película o sea es una serie muy yankee en ese sentido que sacan a gente cada uno de los estados blancos, negros jóvenes, adultos bisexuales heterosexuales homosexuales o sea hacen un sacan un porcentaje de de la población para hacer para hacer experimentos es bastante entretenido no tiene ninguna ciencia ninguna lógica o sea tiene una ciencia en cuanto a los experimentos pero tiene que tener un contexto un contenido es que el contenido no es ninguno porque te hacen experimentos en cada capítulo te hacen 2 o 3 experimentos es morbo la hueá es morbo es morbo por ejemplo ver qué generación es más bacán la generación que tiene 20 años los que tienen 30, 40, 50 60 años es que ver si los cortan no, no no los van a cortar ni nada por el estilo pero me refiero a eso así que es bastante interesante es una pena 8 capítulos así que hay más recomendación 4 sí la tierra de noche estados unidos 2020 es un documental de 6 putos capítulos 50 minutos cada uno cachen cuando tiene imbd 8,3 apágalo otra vez ¿de qué se trata esta mierda? ¿de qué? se trata las cámaras han evolucionado tanto en este momento que cuando hay luna llena tú puedes ver como si fuera de día con las cámaras luna llena luna llena ya tú puedes ver como si fuera de día uy me acordé de fanshop luna llena sí otro spoiler otro spoiler ahí entre everybody tras tras por ahí vamos nos vamos acercando nos vamos acercando yeah entonces con la luna llena se puede ver con estas nuevas cámaras muchas cosas que antes estaban ocultas incluso para los científicos y supuestamente nosotros somos privilegiados en poder ver en poder ver algunas cosas que nunca antes se habían visto como algunos como algunos monos cazando de noche por ejemplo en la selva como se mueven las cosas en el desierto como son los en la noche ¿con quién? la raja de la serie ¿cómo se llama? la tierra de noche de Estados Unidos la tierra de noche está en Netflix y la nota que le doy es un 6,5 en Netflix para que vean que es bastante buena quinta recomendación The Good Place Estados Unidos del 2016 me suena me suena dos globos de oro a mejor serie de comedia ah sí es potente es potente venga su globo comedia fantasía son cuatro temporadas 50 capítulos en total de 22 minutos cada uno o sea es como ver un anime y tiene un 8,2 en IMBD una serie bastante potenta ¿qué se trata? Eleanor Streep que es la protagonista despierta un día y le dicen ¿sabes qué? Eleanor 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 Streep despierta en un momento y le dicen ¿sabes qué? están muertas ah ok así como si nada dicen bueno existe un buen lugar y un mal lugar tú te fuiste al buen lugar porque tú eras un abogado de derecho humano pero de las buenas abogadas de derecho humano no como los buenos que hay acá que son tendenciosos no una buena abogada de derecho humano ella salvó vidas en Angola ¿cachai? y esto una buena pero muy bacana eso son los derechos humanos que importan obvio obvio no los de algunos entonces esta loca va y le tienen una casa donde llaman a los payasos le construyen una casa como ella quería así como en el paraíso por así decirlo aunque técnicamente no en el paraíso pero pero es el lugar bueno de Good Place la cosa es que claro ella va y en el primer capítulo te dice está todo muy bonito le presentan incluso hasta su alma gemela esa alma gemela le dice que ella no va a hacer nada que la pueda dañar y ella va a decir yo no soy así yo no soy esta Eleanor Streep yo soy una buena mala una buena que tira apoyo a los hueones una buena que que se aprovecha de todos los hueones me enamoré me enamoré un colega no tiene nada que hacer ahí me enamoré me enamoré entonces su alma gemela dice que chucha ya te voy a ayudar entonces a que te conviertas en una persona buena y la serie se trata de eso pero saben que la guapa es terrible buena entre la primera y segunda temporada es muy muy bacán tercera cuarta ya deja las coas y se pone muy muy buena recomendación 6 The Voice Estados Unidos año 2019 hay más drama, acción y superhéroes que más querís hay más una temporada 7 capítulos 50 minutos cada uno hay más un 8,7 ¿cuál es The Voice es el programa donde van a cantar? no esa es no no esa es buena this is this is the voice no esa es buena estos son los niños The Voice supertarde ¿cuál es la gracia de este? son superhéroes superhéroes que no son tan super se va a hablar a la cuarentena y tampoco son héroes gente que tiene superpoderes pero son unos chuches su madre por dentro no tengo superpoderes pero soy un chuches su madre por dentro hay que decirlo con todas sus letras entonces la jovencita de la película llega a unirse a esta academia superhéroe siendo una de las superhéroes más grandes y se da cuenta que toma una farsa que los superhéroes valenca yampa y además paralelamente hay un huevón que le matan a la polola en el minuto 1 del capítulo 1 spoiler alert minuto 1 capítulo 1 no puede ser spoiler se la matan se la matan jovencita quiere buscar revancha contra estos famosos superhéroes pero no puede hacer nada porque es un puto mortal y no puede hacer nada contra los superhéroes está en Amazon Prime cabrón y la nota es 7 es una de las mejores series y está a punto de salir la segunda temporada véanla 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 vale totalmente la pena 7 capítulos y la última recomendación del día hay más la última para la wea dijimos 7 una para cada día una para cada día aunque puedan quedar agotados viendo algunas maratones lucifer estados unidos pero saben que con lo que ya tenemos creo que estamos listos ya gracias gracias lucifer la vamos a dejar para el próximo capítulo gracias señor gracias 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 a dios muy bien muy bien profesor yo creo que sería tiempo de ir a una pausita y rematar ¿cierto? si vamos a una pausita y vamos a rematar con las recomendaciones de los juegos ya que estos dos reculeados se largaron más que la chucha quien se me notó quien se me notó yo les voy a dar recomendaciones de juegos compadre super acotados vamos con algunas cosas actualizadas de el coronavirus con los saludos nos despedimos pero mira la gente ahora tiene tiempo para escucharse que no vengan a huella si aparte están entretenidos están entretenidos con nosotros si yo me venía a jugar play y escuchaba a porco si yo si era esa huella es verdad si cabrón mientras ustedes están cocinando o la señora los mandó a limpiar la casa que es mi caso a desinfectar la casa exacto o están jugando play o están viendo alguna puta escuchen el podcast así como en segundo plan station podías regarte exacto vos dale nomás así que después de la pausita venimos con las recomendaciones de los videojuegos y alguna cosita extra así que ya volvemos estamos de vuelta en la capital de los simios yeah volvimos everybody conchetumadres simio no mata simio no por eso no te mato simio no mata simio pero simio tiene recomendaciones muy buenas recomendaciones ¿qué recomendación tendrá? el simio juega a play el simio juega a play el simio juega a steam el simio juega a box el simio juega ¿qué más juega simio? juega de todo en esta cuarentena tenemos que jugar tenemos que ver series tenemos que ver anime marco este hecho no tiene recomendaciones de juegos por supuesto y yo les traigo paz les traigo amor también y les traigo juegos gratis cabro éjale eso me gustó esa es la palabra que me gusta cabro tenemos juegos comunistas exactamente todo gratis amparado por el estado de Chile vamos conchetumadre vamos esa luz gratis por decir tener gratis exactamente tenemos juegos gratis en steam no vamos a tener que estar pirateando y bájense la aplicación de steam cabros porque hay juegos gratis gracias al coronavirus para pasar esta cuarentena algo bueno que tenga el coronavirus steam hay que bajar una cosa se tienen que inscribir crear una cuenta ya y la misma página de steam dejando un servidor no le va a decir que bajen una aplicación para su computador ya puta obviamente tiene que ser de windows 10 para arriba o de windows 7 para arriba si los juegos tienen windows 98 y un pentium 2 puta olvídense de esta hueá pero que tienes que tener para que tu compu aguante steam más o menos un procesador 24 ya no sé o un intel core i3 por ejemplo para que te aguante bien ok ¿cachai? puta unos 4 o 6 llegaban de ram si tenís más la raja unos 500 gigas en memoria de disco duro entonces con eso te aguante steam para los jueguitos que yo les voy a recomendar bien así que no estamos hablando más o menos de computadores del año decente decente si o sea estamos hablando de computadores más o menos del año 2012 para adelante yo iba a decir 2016 no no 2012 para adelante mam 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 ¿qué fue eso profe? cago en mi computador no que cago ahora sino que ¿por qué estoy viendo pizza weón? porque tengo hambre weón que no se podamos cargar pizza weón vamos a pedir pizza profe no se preocupe pero déjeme por favor vir a mi sección ya y recomendar los juegos que están gratis en este momento en la plataforma de steam cabrón bájese en la plataforma de steam me importa un pico cuánto valoración le dan a los juegos cuánto duran y la weá tapa cabrón aprovechen que están gratis y no se quejen está diciendo que lo bueno es que le ponen nota a la weá consulta estos juegos tú los puedes descargar gratuitamente exactamente y después jugar libremente libremente lo ha dicho como 5 veces por weón pero si el juego bueno o malo da lo mismo o sea yo puedo descargar todos los juegos que quiera estos juegos ahora están gratis y si tú le descargas antes de una fecha estipulada quedan para ti solo para ti y nada más que para ti pero los puedo jugar los puedes jugar cuantas veces quieras cuando quieras hasta que te de hipo hasta que se te salga el play ¿cachai? o sea no mucho ¿qué han hecho? exactamente y vamos con los jueguitos cabrón aprovechen que la plataforma de Steam está lanzando jueguitos gratis y estos juegos son cabrón un triple A que es el Tomb Raider triple A alcohólico anónimo no triple X alcohólico anónimo a su acecha algo así también bueno es con corriente o con pila de la wea es que yo no sé estas weas estas cosas señores del demonio del mandinga estas cosas el diablo cabrón no le hagan caso a estos hueones y escuchenme a mí entonces dentro de la plataforma Steam hasta el 24 de marzo ojo 24 de marzo profe este podcast tiene que estar arriba en Spotify en toda la wea antes del 24 de marzo si mira hasta el lunes el 23 perfecto la gente lo va a poder hacer entonces hasta el 24 de marzo tenemos jueguitos gratis en Steam como un juego por ejemplo llamado Dayland ya que es un juego indie que significa indie que es un jueguito que no dura mucho más o menos entre 2 o 3 horas que es un jueguito liviano de personajes más o menos de fantasía en donde hay que matar dragones hay que construir digamos paisajes castillos y cosas así bueno Minecraft si por supuesto hasta el 11 de abril tenemos un jueguito también similar que se llama Dayful 2 que es un poco más de trivia en vez de crear mundo y todas esas cosas tenemos otro juego también gratis que se llama God of Duty ¿de qué se trata este juego? es súper interesante si alguien jugó God Simulator que es un simulador de cabra este es un simulador de cabra pero con referencia a Call of Duty ¿qué quiere decir? que las cabras acá que las cabras acá llevan armas y luchan en una guerra sin tregua cabras 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 exactamente con cachos cuatro patas y toda la hueá ¿en serio? por supuesto ¿entendés? es muy rancia pero es muy divertido el juego ¿esta hueá es de simio? es muy divertido ¿las cabras se toman el mundo? exactamente ajá cabras bélicas tenemos otro juego también que se llama Headnatcher que es un juego de simulación también de fantasía y exactamente que lo pueden tener anticipado o lo pueden tener para su cuenta Steam hasta el 31 de marzo si antes del 31 de marzo ustedes le dan click y lo hacen suyo en su canasta de Steam lo van a tener gratis para siempre y tenemos dos títulos de Tomb Raider una consulta esa misma ¿cuánto cuestan los juegos en promedio? los juegos en promedio más o menos cuestan entre los que les nombré los juegos indie si puede ser más o menos cuestan porque esto está marcado en dólares 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 exacto más o menos cuestan entre 5 y 7 dólares aproximadamente si juntamos todo el juego ¿podría ser 100 dólares gratis? si más o menos más o menos por 80 lucas normal sí porque después venimos con con un triple A perdón ¿acepta cuenta Ruth? no tampoco Match ni Weam no acepta Match ¿ah? no acepta Match o sea sí entonces ¿por qué me dice que no? porque para usted no sí para usted no ah está indiscriminándome sí todo porque vengo de del 821 exactamente del 820 representando el número detrás del africano así exactamente así que cabro aprovechen que estos juegos están gratis en esta plataforma en Steam no necesitan un computador muy potente para jugar estos juegos y también tenemos unos títulos que son la hostia ¿cachai? que son uno que es triple A que es el el reinicio de Tomb Raider ¿ya? sí Lara Croft como exactamente que es el remake de 2013 ah de new Lara Croft ¿quién dijo yo? yo este remake también está disponible para Xbox One y Playstation 4 pero está gratis en este momento para que lo descarguen en la plataforma Steam entonces va a quedar completamente disponible para ustedes para jugar este grandioso juego gracias el remake de 2013 el reinicio de Lara Croft que es bueno muy muy bueno se lo recomiendo lo jugaste ya por supuesto lo diste por supuesto por supuesto ese Station no esperaba menos de usted y también tenemos a Lara Croft and the Temple of Osiris ¿ya? que es Lara Croft y el Templo de Osiris ajá que es en Egipto exacto que es un juego que debutó en el año 2014 que es un juego más de puzle en donde vemos a Lara Croft en tercera persona con algunos otros personajes ayudándola con mucho digamos puzle y gráfica en ese sentido que también está gratis para la plataforma Steam yo tengo agricultura religión exactamente entonces cabros tenemos 6 juegos en este momento 6 juegos ¿hay más? sí y yo voy a ver uno más no no me refiero a que la plataforma Steam liberó más juegos no hasta el momento gratis de este tipo de juegos no se los recomiendo porque esto o sea tome ahora y aproveche exacto tome ahora y aproveche no me tengo mucho este no importa es gratis lo que sea es gratis da lo mismo después lo revisáis si Danzo le pilla gratis con la vieja gochina usted va y la toma da lo mismo es gratis para hacer un resumen hasta el 24 de marzo 24 de marzo tenemos gratis el juego Dayland ¿ya? ese me gustó hasta el 11 de abril tenemos Driveful 2 ya en Steam hasta el 31 de marzo tenemos Headnatcher y God of Duty que cabro eso se los recomiendo porque se van a cagar de la risa con ese juego y God of Duty tiene que ir una parodia de God of Duty si es una parodia de God of Duty es como si en vez de soldados hubieran cabras luchando con armas ah es el de las cabras ya exactamente ya lo dijo o en denante y hasta el 24 en denante se dice en denante y hasta el 24 de marzo tenemos gratis para descargar y que para siempre para nosotros Lara Croft Tom Rider el remake de 2013 y Lara Croft and the Temple of Osiris o Lara Croft el templo de Osiris hasta el 24 de marzo para la descarga para todas aquellas que piensan que en los videojuegos no hay personajes con los cuales ustedes identificados bueno desde Metroid en adelante hay personajes para sentirse identificados exactamente y las cabras que son feminazis les va a encantar esos dos juegos de Lara Croft y por último tenemos un juego que se llama sale matando machito por supuesto y mata muchos machitos ah ya está bien o sea les va a encantar los peñuelos verdes ya les va a fácil se embaraza y aborta si también en una se embaraza y aborta y mata huevos y toda la buena ya bacán y el último juego como recomendación para que estén en esta cuarentena disfrutando de los videojuegos se llama Mother Russia Blues aprovechando también del estallido social Mother Russia Mother Russia un juego de Devolver para los hijos de Putin los hijos de Putin por supuesto es un juego de Devolver Development ya que trata ¿qué es eso? ¿Devolver? Devolver es un juego que hace juegos indie ¿ya? ¿la compañía se llama Devolver? la compañía se llama Devolver para que veas mi ignorancia yo pensé que cuando tú dices juegos Devolver era como de una especie así como juegos de acción juegos de Volver no, no, no la compañía se llama Devolver Development porque ellos hacen solamente juegos indie ¿qué significan juegos indie? son juegos más o menos de bajo presupuesto ¿ya? que te duran entre tres cuatro horas ¿ya? para la vuelta como juego arcade antiguo y esa es la temática de ello ¿ya? ok cabros les recomiendo este juego que se llama Mother Russia Blitz ¿ya? en que encarnamos a cuatro personajes lo pueden jugar hasta de cuatro players está disponible para PC está disponible para Playstation 4 y disponible entiendo también que para Xbox One oye una consola si yo tengo una consola chiquitita como la Playstation 1 puedo escalarlo porque aquí no no te fuiste a la mierda ya no ocúpela de para ponerlo libre exacto ah ya un posabaso si exacto descarguelo en su computador cambienle la caga de Ubuntu que tiene y de bien la weá que sea pero póngale Windows 10 alguna weá que sea compatible con esta caga de juego no le echan tu Ubuntu bueno y después le intalo como se llama el juego Station se llama Mother Russia Blitz en Russia they play with you en Russia my friends the game with you podemos podemos elegir entre 4 personajes tipo Fiddle Fight o sea en Fiddle Fight elegíamos 3 pero ahora podemos elegir entre 4 personajes Hogarth Henry y no Hogarth y vamos tú puedes esa misma weá vamos Alzheimer vamos Alzheimer Cody Cody y Cody Cody Brian y Hogarth era lo que se parecía a Zangief Andy y Cody 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 ya 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 pero esta weá hay 4 personajes ya y dice que vamos en una cruzada suicida contra un cartel de una de unos jóvenes que tienen una droga llamada Necro dentro de la Rusia soviética de los años 80 o sea experimentan con ellos dentro del comunismo así que cabro si quieren un juego anticomunista y juegan anti Mother Russia de los años 80 jueguen esta weá porque van a matar muchos rusos van a matar muchos comunistas y la basal largas exactamente oh fachoba ahí tenemos a música ad hoc para este juego a Lenin en este momento o sea técnicamente es un juego para matar comunistas si para matar comunistas que experimentan contigo por ser tu capitalista exactamente pero que economía más grande sería matar eso y les tengo un monotracte cabro no es de juego pero si por favor vean vean yo sé que el profe se encarga de hacer las películas y todo eso pero yo en este momento le va a hacer ruchar el piso al profe profe le tengo me voy a pegar un lujo voy a pegar un lujo y voy a recomendar que vean también aparte de la serie aparte de los anime y aparte de los videojuegos exactamente que vean la película Contagio la película Contagio del 2011 exactamente la película Contagio que es del año 2011 tiene muy buenos actores como Matt Damon Jude Law exactamente Kate Weasley para quien no cacha la que se lo hunde el DiCaprio cabiendo en la tabla Lawrence Fishburne Morfeo para los buenos que no cachan Winnie Patro entre otras grandes figuras y se trata de a grandes rasgos como se propaga un virus desde su inicio y como va contagiando a la otra gente como está pasando en este momento con el coronavirus y su final es muy digamos descriptivo en el sentido de que la hueá puede no ser tan conspirativa como uno cree y puede ser súper simple en términos prácticos como no lavarse las manos exactamente o como el gong que se comió o sea como el gong que se culió al primer murciélago vean esta película porque van a entender muchas muchas hueás de lo que está pasando ahora en Chile y el mundo del coronavirus no pero mira la lección los animales no se tocan exactamente no pero yo creo que está completamente equivocado este hecho porque aquí yo tengo una revelación que es la luz o sea es la solución a todo lo que está pasando y es la comprobación de que este mundo todavía está de acuerdo a ver ilústrenos maestro Toño no le voy a poner apellido para que Toñito para que después no digan que uno está no vamos a decir nombres alabando personas o catalogando a la categoría de dioses dice mande tras escuchar a Joaquín Lavín en Chile en Chile entendí de que va el coronacuento ojo coronacuento coronacuento ya todo se trata del uso de la tecnología para el control de masas Lavín propone el rastear a la gente a través de sus celulares y otros medios tecnológicos y como todo calza ahora la prioridad es llevar el trabajo a la casa el control social vía Microsoft Teams Zoom y otras aplicaciones la excusa perfecta es el coronacuento ¿alguien ha visto imágenes del supuesto colapso de los sistemas de salud en otros países? porque la prensa no ha hecho su amarillismo enseñando amarillismo imágenes de los hospitales colapsados pero no sirve para todo los números siguen avalando lo que sostengo ¿quiénes ganan con la histeria colectiva? para mí está claro coronacuento solo lo voy a creer si me pasa o sea no debemos creer en el coronacuento ni en el gobierno ni en China o sea todo esto está procesado por la Matrix por la NASA yo cacho si la NASA la Matrix los reptilianos los terroblanistas también no esto no esto es mucho más allá de los terroblanistas es los que creen en el grupo Hildebrandt esto es una sociopatía de control mundial brutal o sea este Toño dice que Lavín tiene toda la culpa y que nos está utilizando para ser presidente de 2022 es que Lavín es un reptiliano apartamos la base de que igual que Piñera se deja vender por la ONU porque le está a favor de la prueba y su amigo Vidal quiere ser también ministro o no son dos hojas cortadas por la misma tijera tengo un miedo esa música resume resume lo que dice Toñito en su mensaje cabros no sean paranoicos hueones no sean hueones se creen inteligentes son enteropollos chuchetopare como tan hueón Toño con la chucha hueón como que si la enfermedad no existiera como que si fuera un invento los chinos es pero como al contrario de lo que decían los comunistas de que esta hueá es un invento para parar las 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 sociales te voy a estar para el otro lado exactamente ay 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 bueno Toñito y lo peor es que no voy a creer hasta que me pase profe ah o sea que hasta que te está viendo si nos estamos viendo todo te estamos viendo cheto madre bueno o sea para mi es re fácil entonces tengo cuarentena dejo mi celular en la casa y salgo libremente libre soy libre soy a contagiar a todo el mundo y nadie sabe nada porque el celular lo deje en la casa por eso cabro vean la película contagios del 2011 y van van a entender mucha hueá de lo que está pasando ahora y lo que va a pasar a futuro así que cabros prepárense no le hagan caso a este culado que leyó el profe el tal Toño porque es un culado que tiene la cabeza con mierda tiene caca mira no sé si tanta mierda pero si está fallando en su percepción en su análisis de la situación es que empezando es que quiere ser muy suspicada quiere ser muy así como pum no yo lo veo todo desde este punto de vista y al final no está viendo nada la hueá más simple hagamos un análisis profundo de la hueá y digamos la BIM tiene la capacidad de poder tenernos a todos capacidad de liderar no capacidad de liderar sino que hacer algo para controlarnos a nosotros que tenga todo cerrado no él es un puto alcalde él es un puto alcalde y con cueda es un hueón inteligente y la música la BIM el alcalde que lo único que puede es clausurar negocios nada más nada más no puede ni parte libre tránsito no puede a menos que haga una barricada y va a querer aplicaciones para controlarnos a todos en Chile no si las aplicaciones ya existen pero como te digo yo puedo dejar mi celular en la casa y salir a caminar libre soy libreso y contagiar a todos los culiados no tiene ninguna ninguna razón de ser el éxito de su función a menos que yo diga oye ¿sabes qué? estoy aquí en el centro cívico de de Vitacura y me estoy sacando una foto en Instagram ahí está el celular ya entonces la BIM de estar en su centro de mando con 40.000 pantallas viéndote y controlándote mientras la conoce a 1984 no va a funcionar lo que dice la BIM pero bueno bueno así son los simios y así somos los simios sí no podemos negar que todos a veces cometemos el mismo error todos caemos en la inoperancia nadie es perfecto así que no nos critiquemos entre nosotros no hagan lo que pasó en Argentina no maten simios por matar simios o sea los buenos mataron a los chinos por ser chinos no weón no porque después hay muchos perros vagos no hagan esa wea cabros por favor mantengan la calma perdón salgan cuando tengan que salir siempre y cuando sea necesario para comprar alguna weita salgan mantengan la distancia con la gente y a todo si porque hay gente que sale a comprar cuando no es necesario salgan cuando tengan que salir guardense cuando tengan que guardarse no porque hay gente que sale cuando no tiene que salir por lo tanto no es una falacia como el weón de Pucón como el weón de Pucón exactamente según que se fue en el avión y se fue al matrimonio fue al matrimonio del amigo esa wea infectado con coronavirus apoyando amigo claro contigo yo los contigo a todos bueno ahora todo evento masivo matrimonio más de 50 personas fueron buenos exactamente o sea ya ni siquiera va a jugar el chaco porque 50 personas no llegaban más de 50 así que no van a poder jugar lamentablemente todos los matrimonios que vayan a quedar suspendidos que los weón en la piensen antes de casarse paté los factores noviembre ahí tomen la decisión mesuradamente puta la wea y los que tienen cumpleaños a ver si se arrepienten puta mala wea un año que no lo celebren háganse los autorregalos no más compren por internet a China exactamente primero fueron los gays ahora fueron los chinos el resto del mundo que tienen que los gays superen eso que tienen que los gays es que el es gay el sida ah sida si sida pero es que eso era una falacia lo gay porque no era una caricatura los chinos se comieron el murciélago ay como que un chino se comó un hueco con un murciélago y se pum no pero en el sida un chino se afiló un mono ese fue el sida el origen del sida pero no pero no un chino era un mon que fue a África supuestamente y se coló un mono no se fue un chino bueno si todo la culpa la tiene el chino ah los chinos de todo lo si de todo de todo porque comen guarrana pero para ellos nosotros comemos guarrana como comer carne que idiota para un hindú por ejemplo comer carne sería sacrílego bueno si entonces hay que ver de que parte del mundo está y no más bueno la historia siempre se va a ir dando no van a ser no van a ser la primera pandemia estamos en la parte del mundo capitalista donde la pobreza se ha superado notoriamente gracias al capitalismo así que viva 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 el capitalismo bueno nos despedimos estamos más que pasados estamos pasados la hora yo creo que este es el programa más largo pero como están en cuarentena lo van a aguantar bien si pero cuando lo vení profe para que se corte ah hasta atrás espero que lo edites para que se corte no no esto no va con ninguna puta edición compadre no fuimos a la chucha entonces 2 horas y media pero tenemos que tener algún récord pero que sea bueno dignos con Cholo dignos con entretenidos dignos no como el agua de Panchoso cabro sus despedidas y sus recomendaciones ahora para pasar la cuarentena el coronavirus y todo cholo cortala que roculeo ordinario que tengo más ordinario que el profe ordinario cholo párate güey cabro recomendación número uno cabro lo que sea necesario solamente salgan solamente necesario y si están solo y creen que que merecen relajarse ir a la disco o así no van a encontrar nada cálmense hagan su disco en su casa si están en departamento hagan feliz a la gente yo creo que de los balcones no coloquen reggaetón güey a nadie le gusta el reggaetón bueno excepto ustedes bueno por lo tanto no coloquen reggaetón en los balcones para entretener a la gente entre comillas no lo hagan güey yo creo que nadie ha comprado vitaminas conchet nadie para reforzar el sistema inmune está hecho mierda el sistema inmune el tuyo está hecho mierda el mío no compre vitamina hay que reforzarlo coma miel entonces cabra no pesquen los fachos más de vitamina C que venden en la micro están todas contagias de coronavirus yo no compro en la micro tiene H1N1 toda la güey gripe a miar salmonella cólera coma miel coma miel es lo único que la va a salvar coma miel si le colocás miel ya te creo voy y vuelvo dos fachos sus recomendaciones para la cuarentena y todo lo que se nos viene nada viejo veanlo anime par de culiado chuche sumada manga de flojos culiado no crean lo que dice la tele no crean lo que dice facebook averigüen la fuente no sean saco no le crean al vecino no crean en la pandemia no se no se mal le duquen no se mal informen nada por eso viejo no por comprar más toalla húmeda se van a de esa hueá cachai no por comprar más confort ni todavía no no les va a dar el virus el virus es un virus está en el aire si o si no por comprar más de eso forma van a matar la hueá no simplemente coman bien estén sanos descansen nada más nada más puedo decir que bien muchas gracias por sus recomendaciones y bueno por mi parte recomendar que los que se puedan quedarse en la casa quédense en la casa no anden saliendo putas si te vas a quedar en mi casa si te vas a quedar en tu casa ah cagaste 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 no cabro en serio hermosa 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 no tengo pisco en el refri vamos vamos así con 35 grados matamos la hueá ya vamos a las 12 de la noche así que ya le corto a esta hueá te fuiste a la vez no salgan si no es estrictamente necesario si en la pega les permiten quedarse en la casa trabajen desde la casa si no cuídense lo más posible desinfectense lándense las manos lo más que puedan no estén cerca de huevenes que están tosiendo o huevenes que están exactamente huevenes como el fancho y espero que esta hueá ya empiece a decantar ojalá yo sé que tenemos para largo tampoco se desesperen en acaparar toda la hueá no sea hueón porque igual la cadena de distribución va a estar activa entonces tratemos de tener calma y ser mesurados en cuanto a nuestras actitudes también para nosotros y con los demás ya nos vamos amén 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 y nos vamos y ojalá cabrón tengan déjate poner esa hueá fancho culeado ya me voy chao conchetumare nos vemos o sea nos escuchamos hasta la hora de semana me voy weón chao solamente nos verán los odio los culeados ahí va un contagiado viste eso es lo que pasa con los contagiados chúbalo ahí está le dan un poco copia esa es la chucha esa es la chucha exacto ya hueá muchachos vean de verdad va a durar más que la chucha pero van a dar tiempo para escucharlo así que adiós adiós cabrón chau 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 cuídense cuídense a todos chau 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 y de gusto lo conmerquen exacto chau 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 chau